¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Todo el mundo está conmocionado, convulsionado. ¡Uy, una locura! ¿Cómo puede ser? ¡Qué barbaridad! Presos, que los echen a patadas, que renuncie el entrenador. Conferencia de prensa urgente. Este tipo que estaban jugando al fútbol y se agarraron la trompada como nos pasó mil veces. Que se calentaron. Que se calentaron, que se enojaron, como pasó mil veces. Con Bianchi, ahora con Guillermo. ¿Y cuántas veces habrá pasado? Y la verdad, agradezcamos que la puerta, que se puede firmar el entrenamiento. Se agarraron la trompada, sí. ¿Está bien? No, pero tampoco, muchachos, dramaticemos. Tampoco, ¿qué pensaban de verdad? Que yo iba a decir, escándalo, en boca. Que iba a decir, sáquenle en puntos en el campeonato. Vaya a seguir. ¿Qué esperaban de verdad? ¿Qué esperaban eso? Si yo juego al fútbol, juego al fútbol y me van a decir, bueno, sos profesional. A mí, a ver, me han pasado mil veces. Y me ha pasado, perdón. ¿Ustedes creen que no hay trompadas en los cortes? Empecemos a filmar los cortes, a ver si no hay trompadas en los cortes. ¿Ustedes quién cree que lo dejó así, Alcai? Señores, van a hablar enseguida los jugadores. Sí, Insarralde. ¿De verdad? ¿Para mí? No, 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 me llamaron todos. Che, ¿viste lo que pasó? Che, ¿viste? A ver, dame las imágenes, ya saludo. A ver, dame las imágenes. Dámela. Dame las imágenes. ¿Estaba agenda, por supuesto, en vivo? ¿Un picado? ¿Un picado? ¿Alguien habrá...? ¿Y pasó esto? Es un disparate. Un disparate, dice el Chavo Fuchs. Un disparate, un disparate. He peleado cientos de veces, ¿eh? Mal. Está mal. Pero yo estoy diciendo que está bien. Ahora, ustedes me parecen... Ahora, para, para, saluda a Cassini. Titúlame esto. No pasa nada. Señor Chavo Fuchs, ¿cómo le va? Falta disciplinaria grave. ¿Cómo? Falta disciplinaria grave. No, no, seguramente. A ver, a Guillermo no le causó los ocho a los dos. Hace cuatro veces en 15 años. No pasa todos los días. Hace bien... Pasa, pasa bastante. Cuatro veces en 15 años. Las que ves vos. Las que ves vos. Te vamos a ver las trompadas que hubo. Te ves agarró con Betao. Señor Arcucci, ¿cómo le va? Muy bien, señor. No, 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 no. Esto es de malo, ¿ves? Hola, hola, Cholo. Eso, lo que está... El título que están poniendo ahora... El título que están poniendo ahora... Yo no me hago... No me hago... Hola, Cholo. Igual hagamos... Yo me corro, no me ponches. No, no, el cigarrillo de Ego Baldo. El choque de Centurión. No me hago cargo, porque ¿sabes qué pasa? Después en Twitter te ponen así, aparece el título y yo... Siendo quilombo en boca. Yo me corro. No, ché, ¿por qué no arranquemos por otro lado, entonces? Digo, si te parece tan común, tan normal, que no hay nada para discutir. No, pero ponés el título. Porque dos tipos se agarraron... No se echan a los dos, o la empresa toma una medida disciplinaria. No, no dice, ¿qué les pasó, muchachos? ¿Qué pasó? No, no. No vengas por mañana. No, pero aparte, no pasa tanto por ahí. Pasa por el síntoma, me parece, ¿no? Y por el momento. Sí, tal cual. Es un problema más. O sea, hoy estábamos hablando del arquero, ahora hubo otro lío más. Esto, esto, genera esto. En la intimidad, quiero decir, ¿eh? A mí me muere... Perdón, Caín. ¿Lo vamos a escuchar, Guillermo? ¿Escuchaste lo que dijo Guillermo? Sí. Además, Guillermo habló con Esquiab y me parece que lo manda a la reserva. En un montón de lados. A veces te enterás y otras veces no te enterás. Está bien, pero ¿por qué Guillermo? Está mal, está mal. ¿Por qué Guillermo espontáneamente dijo lo que dijo? ¿Cuándo lo dice, Guillermo? No, no, espontáneamente, en el momento. Ya lo vamos a ver. ¿Viste lo que dijo, Guillermo? A ver, dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo. ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. No, 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 no. Y después te digo, pocas veces me he sentido tan identificado y tan de acuerdo con lo que hizo Guillermo. Coincido, claramente. Perfecto tú, Guillermo. Pero bueno, no coincidimos. Si a vos te parece que no pasó nada, es decir, muchachos, sigan, corren para el otro lado. No me interpreten como ustedes quieren. No podés jugar de los dos lados. No me interpreten como ustedes quieren. A ver, expresate mejor. La verdad para mí no fue, uh, uh, todo el mundo decía, viste lo que pasó en Boca, qué escándalo, lo que pasó en Boca, qué locura lo que pasó en Boca. Está mal, estuvo muy mal, estuvo pésimo y estuvo excelente Guillermo en el charlo a los dos. Ahora, no por eso es un cabaret, no por dos tipos, no por dos tipos. Pero salí el cabaret, te estás quedando en la esquina. No, no, ¿cómo irá a salir el cabaret? Si la producción, si la producción de este programa, que por eso, discúlpenme, por eso no van a ganar el premio, están desesperados por ganar el premio, por eso no van a ganar el premio. Yo te digo, para mí no es un drama, para mí no es un drama. Pero nadie ha hablado de drama. Bueno, ni drama ni cabaret, es una situación conflictiva. Que para mí es muy habitual en el fútbol, o es habitual sacar el muy. Resolvió bien el técnico. Y se terminó ahí, a ver. No, pero está bien, lee esto, leamos esto. Con esto termino, con esto termino. No creo, perdóname Dani, te agrego esto y te dejo. No creo que esto haya que sumarlo, como dijo el Chavo, a otros episodios. Va a haber una sanción económica. El fútbol tiene pensamientos estancados, caducos, errados. Por ejemplo, para los futbolistas está bien la incentivación, por citarte un solo caso, de algo que está mal, que es un delito deportivo, y el ambiente del fútbol cree que está bien porque es para ir para adelante. Ahora, minimizamos una falta disciplinaria grave como esta. Es muy grave lo que pasó, negro, porque pasa siempre. Cuatro en quince años pasaron, no pasa siempre. No, no, que vos sepas. Cuatro en quince años. Que vos sepas. No, la boca tendrá todo. ¿Qué estaba diciendo Pollo? Cuatro en quince años. Va a haber una sanción económica y deportiva para los dos. Listo, ahí está. Excelente. Y la reacción del Messi fue normal, porque si no pierde autoridad, y está bien el reacción como corresponde y punto. Excelente. Sanguín, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? No, perfecto, dámelo, como reaccionaría... Son profesionales. Está perfecto. No, no. ¿Qué, me agarraste el gesto? Sí, te agarré el gesto. Pero por otra cosa. Dame con sonido ambiente, a ver si podés. Acá se trenzaron. Me gustaría saber qué pasó. Sí, no sé. No, 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 no. Es mentira que es habitual. Sí, es tan habitual. Y en este momento, yo entiendo la reacción de Guillermo, y perfecta. Ahora, ¿sabés qué está diciendo Guillermo en esto? La traducción es, no me armen más quilombo, negro. Estoy tratando de tapar, estoy tratando de apagar un incendio. Ustedes me inviertan del otro lado. Eso sí. Este es el punto. Ahí te agarré, poné, poné. Y entonces hay que ponerlo en el contexto, porque si vamos a ver todas las otras peleas, siempre se pelean. Raúl tiene miles y nos va a contaminar miles. Lo que yo digo es, en este contexto de Boca, y en este momento de Boca, para Guillermo, no para mí, para Guillermo, es un cedero problema. Eso sí, pero es en exacto proceso. Hay algo en lo que están equivocados, creo que todos. Es un episodio, que no es la primera vez que pasa, no va a ser la última, pero es mentira que es habitual. No pasa todo el tiempo. Yo creo que pasa más de lo que nosotros sabemos, ni por lo que pasa. Chavo, pero no hay una corta si es habitual. No se toma golpes todos los días. Yo creo que es equivocado, perdoname que yo lo interprete así. Es que esto haya que añadirlo al cigarrillo de Osvaldo, o a que Boca no ganó el sábado. No, claro, pará, acá no es... A ver, no le echemos la culpa acá a Guillermo Barros Esqueloto. No, yo no le echemos la culpa. ¿Qué culpa tiene Guillermo Barros Esqueloto? No, porque si no parece que Guillermo no tiene poder de mando, no tiene autoridad. A ver, dos tipos se te agarran a trompada. Y la autoridad la muestra ahora, que los limpia, que los saca, que le dice, váyanse, y que le dan una sanción económica y una sanción deportiva. Entonces, la verdad... Seba, dejame totalmente de acuerdo con vos. Es cero responsabilidad, Guillermo. Lo que yo digo, si es para Guillermo, es un problema más. Esto es lo que... Y un problema en este momento más importante... Le hace ruido. Le hace ruido. Pero no, no es que le afecte a la autoridad. Hagámoslo a revés. Perdóname, perdóname, Cholito. Hagámoslo a revés. Si esto hubiese pasado en River, ¿tiene esta repercusión? No la tiene. La repercusión es la verdad, ¿por qué? Sí, sí, sí. Pero la lectura es otra. No, en este aspecto voy. Vienen bien, vienen dulce. El caso de Guillermo, que viene con conflicto de una cosa, que no gano acá, que no gano... Encima me suman esto... ¿Me dejás algo, Kai? ¿Dejá que te responda? La misma repercusión es Boca, River. Sí. Distinta lectura. Claro. O menor daño. Exactamente. Quisiera decir eso. Está perfecto lo que está diciendo. ¿Sabes cuál es la lectura, Cholito? Ahora, ¿sabes qué tiene? Pero, digo, propongo esto, porque me parece que fuimos abriendo ventanas Y además, no es esa típica, agarrarme que lo mato, ¿eh? Se pegaron. Digo, acá hay una cuestión, digo, parece que si nos quedamos en discutir si es un cabareo o no, a ver, discutible, salgamos de ahí. Si nos quedamos en que alguna vez pasó y no debiéramos sorprendernos, como que es inédito, también, sí pasó. Salgamos de ahí. Ahora, hay una cuestión que me parece que es lo que tenemos que analizar, que es que esto no está bien, que estamos de acuerdo. Entonces, a veces, por no agrandar, terminamos minimizando. Por creer, por creer, porque esto es muy de los hinchas, que en Boca se buscan crisis todo el tiempo, se quita, se quita de foco algo que sucedió y algo que genera... ¿Y sabes qué es esto, Negrito? Esto terminó. Esto es autoboycott para Boca. Porque Boca, que es el que mejor terminó jugando, es el puntero del campeonato, se... A ver, prende los incendios. Me agarro de esto. Espera, que te quiero decir algo a vos también. Me agarro de esto que dijo el Cholo. En primer lugar, el tema no es Barros Echeloto, el tema es el plantel. ¿Es un plantel qué? Un tipo se prendió un pucho en el baño, es un plantel. En donde otro tipo chocó a las 5 de la mañana, es un plantel. Siempre tienen problemas. No tiene que ver Guillermo. Guillermo acá estuvo perfecto. ¿Sabés qué lectura haría yo? Yo no entiendo cómo ustedes dicen estar de acuerdo con Guillermo y dicen estar en... No, no, pero yo haría esta lectura. No, no, no. Yo sabés a qué voy al daño que puede generar, y de acuerdo a lo que proponía el Cholo para analizar, en la coyuntura general, si vos vas a diciembre, como dije ayer, a Navidad, con el Boca ganador y puntero, en el verano le pasó un tsunami por arriba. Espera un segundo. Bueno, está Juan Fernández. Juan, ¿cómo andás? Hola, Seba. Bueno, ahí me cuentan que están viniendo los jugadores. Juan, a ver, te pregunto algo. Que vos estás en el día a día de Boca. Dale. A ver, lo que pasó, ya lo vio todo el mundo. Ni siquiera compiten por el puesto. O sea, porque viste, si hay una competencia... No, ahí vienen, perdón. Ahí vienen. Bueno. Perdón, Seba. ¿Qué me voy a correr? Bueno, ahí vienen. Quiero contar que Insaurante se había retirado, lo mandaron a llamar porque se había ido a su casa. Ahí está entrando, Insaurante. Bueno. Jantan Silva. Recordemos que no van a aceptar preguntas. Se sonríen. Silva sonríe. A ver. Mira, Silva sonríe. Y van a arrancar. Insaurante. Qué mala onda que hay acá. Dale. Sí, solo unos segundos. Primeramente. Bueno, todos ya sabieron lo que pasó esta mañana. Pedir disculpas a Johnny, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente, la verdad, al club. La verdad que no estuvo bien lo que hice. Fueron cinco segundos de calentura y, bueno, la verdad que no es oportuno porque la verdad que se está moviendo en un clima bueno. Se está entrenando muy bien y que de repente pase esto como que se hace una bola de la que no pasa nada acá. Entonces, nada, pedir disculpas y, bueno, que no se va a volver a repetir. Un momento, un momento de calentura, como me dijo Chaco recién, puede suceder a cualquiera. Nada, igual es algo que sucedió, ya estaba, quedé ahí adentro. Ahora recién veníamos jugando en la risa, así que no pasa nada. Quédese tranquilo que el ator viene de la mujer y el grupo, más que todo. Y pedirle disculpas a todos. No, de mi parte, no, de la pastel, porque fue lo mío, así que, nada, que no se va a volver a repetir y, nada, que para que no se cree y se hable algo de que no pasa nada, que en el vestuario estamos bien. Y, bueno, fue algo, fueron segundos de calentura mía y, bueno, ya hablé con Johnny, le pedí disculpas y seguramente mañana hablaremos con el plantel. Hasta luego. ¿Sabés qué les creo, eh? Yo creo que... Ah, y me grito. Yo les creo, sí, sí, nunca. A mí me pasó, a mí me pasó, yo la verdad que no sé. Ahora, ¿sabés qué me parece bien, negro, que en la era de las comunicaciones se comunique? Bien. Y me parece que esto es una buena metodología de boca. O sea, hay un episodio, porque justamente el incendio autoprovocado, empezar a apagarlo. Ya está, ya están las llamas, sí, pero por lo menos, si vos tenés que esperar a que pasen tres días, ver las caras mañana y todo, los dos juntos cambian la foto. ¿Quién no tuvo momento de calentura? Les creo que ya no quedó rencor, les creo que se venían riendo, como dijo Silva. Yo he peleado doscientas veces, me peleaba la presa de Don Bosco, me peleé, no era jugador de boca. Bueno, está bien, no, pero... No, yo creo que alguien de boca... Pero es un ser humano, pero es un ser humano. ¿Cómo no? A ver, para, 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 para. ¿Cómo no? ¿Puedo especular? No podés separar las cosas, ¿no? Es un ser humano. Son seres humanos. Son seres humanos. ¿Son seres humanos? ¿Qué tiene que ver? Es un hombre. Es lo mismo que yo me... Que nosotros discutamos sobre el fútbol aquí, nos peleamos trompados. Pero no discutiste nunca, no discutiste nunca, y fuera de un corte casi te peleás con un compañero. Sí, yo he hecho muchas veces. Y entonces, y bueno, y qué, y a cuánto estuviste... Está mal. Está bien, está mal, y si nadie te dice... Pero a ver, volvemos a lo mismo, nadie está diciendo que está bien. Le pasó a Samir hace muy tiempo con Mauro. Son cosas que... Son cosas que suceden, y nada, yo que te dije cuando me preguntaste, no pasa nada. Y viste, no pasa nada. Sí, a ver, no, no. Es un momento de calentura. A ver, pero hay una diferencia. No pasa nada, pero no tiene que pasar, pero pasa. Hay una diferencia ahí. Al grupo no lo daña, quedé tranquilo que no lo daña. Igual, digo, en la semántica fina, hay una diferencia entre entender y justificar. Claro. Creo que entender lo entendemos todos. Claro. Después no hay justificarlo. Y ahí termina. Seguimos con la metáfora del incendio. Venía apagando, apagó uno y me estaba apagando un incendio a Guillermo, se le encendió otro. Voy a especular, no tengo cero información. Está Juancito ahí. Guillermo los agarró a los dobles y dijo, ¿van? Se sientan ahí adelante. Pongan la cara, muchacho. Y dicen que no pasa nada. Eso es autoridad. Eso es autoridad. Eso es autoridad. Y eso es reflejo. Y pará. ¿Qué dice Insarralde? ¿Me equivoqué? Pido perdón. Ahora tendrás que pagar, no sé si... Juan, ¿qué hay? ¿Hay sanción económica? ¿Los multan? ¿Los suspenden? A ver, Seba. Deportiva y disciplinaria seguro va a haber una sanción económica. Todavía no lo sabemos. Sí puedo contar que cuando terminó la práctica, Insarralde se había retirado. Por eso se ha demorado la conferencia. Lo mandaron a llamar. Que vea junto con Silva, que dé explicaciones y cuente lo ocurrido. A favor de Insarralde que se hace cargo... Perdón, perdón, Juan, cuando se había retirado, ¿qué se estaba haciendo a su casa, Insarralde? Y se fue. ¿Y qué se va haciendo? Sí, se terminó la conferencia. Sí, se me dio la conferencia. No, 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 pará, pará, te digo una cosa. Es peor que agarraste la trompada. Se cambió y se iba. Sí, está bien, no, quedate ahí, espera el técnico, pedíle... A ver, es mucho peor que agarraste la trompada. Totalmente. Vos te agarrás la trompada. Sí, sí, sí. Te bañaste y le vas a tu casa como no te importa nada. Si es un hecho aislado y habitual, te quedás ahí, pasó. Te fuiste a las duchas, te bañaste, sí, la verdad, me mandé a la macana, no agarrás el coche y te vas como que no te importa nada. Te quedás y hacés lo que hizo, y hacés lo que hizo. Mira, la verdad, fue un momento de calentura, pido disculpas, bla, 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 y punto, y se acabó. ¿Qué pasaba entre ellos, Juan? A ver, más allá de este momento, algo tiene que pasar, porque en un momento de calentura uno empieza a tirar piña porque sí. La práctica estaba para que sea cerrada, en un momento prensa autoriza porque Guillermo del OK, nosotros nos quedamos firmando y a los cuatro minutos que ingresamos pasó esto. Después vimos jugadas previas, ya que Insaurralde y Silva venían insultándose y recriminándose por acciones del juego. En un momento, eran compañeros, estaban jugando para el mismo equipo. Juan, perdóname, Insaurralde, y esto pasa en los partidos, por eso lo digo, porque es muy visible cuando vas a la cancha, relatarlo, cuando lo ves por tele. Insaurralde recrimina mucho a los compañeros, lo cual no marca nada. A ver, Riquelme ordenaba y mandaba delante de todo el equipo y tenía esa voz de mando. Son otras formas, tal vez. Tiene una pelea con Jesús Méndez, tiene una pelea en Grecia. Tiene esta, tiene un carácter complicado, pero bueno, va a tener que calmarse un poco. Te digo más, ha habido, y no sé si no lo hablamos acá o en la radio el año pasado, ¿te acordás de los gestos airados de Insaurralde en pleno partido? Bueno, pero si hablas, porque también hemos dicho que Boca tiene una defensa muy buena. Pero ahí también pasa de ser Rocky a Bernardo del Sol. Ahí está la diferencia, ahí está la diferencia entre tener voz de mando, ordenar y recriminar y insultar. No es lo que más muchos, sabemos, no hace falta aclarar cada palabra, sabemos que estamos hablando. Riquelme no le pegó a nadie y era el líder del equipo. O Verón, o el que vos quieras, no sé. Es normal esa reacción, es normal, aunque no pase tantas veces. Boca se cae. Yo no digo. ¿Cómo? Boca se cae. Lo mismo del Medellín, eso es extraordinario. Y lo mandó a declarar, extraordinario. Se te agarraron a trompadas a vos. Y los hago hablar delante del plantel y punto. Y listo. Y llegamos pensando que hay que sacar a Boca campeón. Y se terminó. Porque si esto pasaba, esta misma pelea, entonces en Santelmo, chavo, estaríamos hablando de que esa pelea en Santelmo, entonces no nos jodamos. Pará, 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 pará. Porque pasa en Boca y la trascendencia que tiene. Perfecto, perfecto. Y esto le diste justamente el lugar a que ustedes agrandan todo y demás. Primero te digo, si la práctica de la puerta cerrada, no estaba la imagen, obviamente, pero se enteraban todos igual. Y segundo, esto me lo dijo Maradona con alguien que se quejaba que lo criticaban en la selección. ¿No querés que te critiquen? En vez de jugar a la selección argentina, anda a jugar Racing en Santander. Digo, esto también es parte del mundo Boca. Guillermo lo entendió perfectamente y por eso, en Santelmo no hubieran dado una conferencia de prensa y acá salió a los cinco minutos. Digo, también tenemos que entender en qué lugar vas a mover. El técnico de Santelmo seguramente lo hubiese sancionado. Totalmente. El Doxu pasó. Ahora, me gustaría saber esto, porque se van repitiendo cosas y se amplifican y uno no sabe si es así. Juan que estuvo de toda la mañana. Juan, ¿esto siguió en el vestuario? A ver, en un principio la información era que en el vestuario habían seguido. Después el que los acompaña al vestuario es el profe Valdecanto. De hecho, a Silva lo lleva para el gimnasio e Insaurralde se va derecho para el vestuario. Yo sé que Insaurralde llegó, se bañó, agarró su auto y se fue. Guillermo después de media hora volvió al vestuario, no habló con ellos. El que sí habló fue Gustavo, que se metió, pidió explicaciones. Ellos le contaron a Gustavo lo sucedido. Insaurralde a partir de ahí se fue. Lo mandaron a llamar para que venga y dé esta conferencia de prensa. Lo que yo sé es que también hubo una charla entre Guillermo y el flaco Schiavi. ¿Por qué? Porque lo llama el flaco adelante nuestro, que se reunieron dentro del vestuario. No sé si esto tendrá que ver con un pedido formal de Guillermo para que por un tiempo trabajen con la división reserva. ¿Raúl Agüeste pasó esto? Sí. ¿Sí? Normal. No es normal, pero en momentos de calentura pasan. Me pasó, sí. ¿Cuántas veces te pasó en tu carrera? ¿Una? Dos o tres. ¿En cuántos años de carrera? ¿20? Bueno, está bien, pasa. Pasa. Está bien, igual sumamos dos o tres por todos los jugadores. Dos o tres por todos los jugadores. A ver, pasa, chavo. Aunque vos no lo quieras creer, pasa. La mía no se vio en ningún lado. Primero porque estaba jugando en otro lugar, afuera. Y me peleé dentro del vestuario. Me agarré piña dentro del vestuario. ¿Con quién te...? Con un colombiano, Bonilla. ¿Cobraste o no...? Bonilla. No, estuvo lindo porque nos pudimos pelear bien, digamos. ¿Qué significaría eso? No, que nos dejaron pelear. ¿No separaron nada? Poca separación. ¿Estaban alrededor? ¿Qué estaban, en el vestuario? Sí, estaban sentados ahí, nos peleamos, sí. No hay problema. ¿Y cuándo terminó? ¿Cómo terminó? Sí, terminó. ¿Quién no se paró nadie? En el momento termina. ¿Y después cómo seguiste con ese muchacho? Nada, ni bolillas. Ah, no, no, no. Vos decís que entré en Zaurraldi y después no hay que ver, ¿no? Pero... Por ahí no se dan más bolillas. Lo importante es el domingo. ¿Y el domingo? Yo ya te lo explico una vez. A ver, es importante tener un grupo homogéneo, que nos llevemos casi todos bien. Es imposible que se lleven todos bien siendo 30 muchachos. Es imposible. ¿Se juntará? Acá, y ustedes a veces son dos o tres, no se llevan bien, imagínate 30. Es imposible. No, no, no. No se crean que es todo un país de maravilla dentro de un vestuario. No lo es. Sí, hay grupos que se llevan la mayoría mucho mejor, los chicos acompañan y así va y las cosas salen bien. Ahora, no vas a pretender que nos llevemos todos de maravilla. No, tampoco es que se caigan a trompadas. No, 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 no estamos hablando de que te pelees, ni mucho menos, para nada. No estamos hablando de llegar a ese punto. Te estoy diciendo que la relación no es con todos de la misma manera. Es normal, eso es normal. Yo creo que lo único irreconciliable, irreconciliable para compartir un equipo es lo que pasó en River aquella vez. Sí, claro. Eso es terrible. No se... Terrible. ¿Lo que pasó que ya ves? Por eso se divide. Eso es lo que yo te digo. Acá como pasaron con estos dos chicos, se pelearon. Se pelearon. ¿Está bien por yo? Hay que ver cuánto Johnny arrastra, cuánto arrastra el chaqueño. Entonces... Sí, vos con un tipo con el que te peleaste... No pasa mucho. No podés jugar. Te podés jugar. A ver, vamos a otra. Y con el tiempo no pasa nada. Vamos a otra. Vamos a otra. ¿Qué pasaba con Riquelme y con Palermo? Se decían que no se llevaban a mí. Sí, sí. Y Riquelme, hay un gol de Palermo, creo que no se... El 100. El 100. No, no, o el 300. A ver, nunca dejaron de darse la pelota y fueron unos profesionales impresionantes. Fueron unos profesionales dentro del cancha impresionantes. No, ese día no festejaron. ¿Qué te pasa conmigo, Cholo? No, no, no. No, no, no. Pero de verdad, ¿qué te molesta que vengo de Gris? No, no, estás muy bien metido. ¿Qué te molesta? Es terrible hacer un programa. No, pero esa es verdad lo que dice. ¿Qué tipo que te hace? No, no, no. No, no, mentira, mentira. Esa del CAI no te dice. La del hambre me llevó a uno. No te dice. Estoy escuchando. Así lo hace. Pero en esto, digo, estoy de acuerdo con lo que decía el Chavo. Digo, por momentos nos parece intrascendente. Por momentos te parece que es complejo. Entonces, digo, pongámonos de acuerdo con nosotros mismos. Y además, digo, sabemos, nosotros nos podemos llevar mal y un montón de cuestiones. Ahora, cuando vos te agarrás atrumpada con alguien a la vista de todo el mundo, es difícil después. No, no te creo. No es difícil. Igual convengamos lo bueno para Guisar Moro Esquiloto. Lo bueno para Guisar Moro Esquiloto es que ninguno de los dos sabe si es titular o suplente. La verdad no es que se le armó un lío. Pero también lo pone en otra situación. Es mucho peor que se le agarran atrumpada a Pablo Pérez con Lago. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Igual esto es un síntoma. De eso mismo que está diciendo. Está muy nervioso todo. Puedo contar hoy que le pregunté a Raúl. Le digo, Raúl, voy a sobreinterpretar. Porque estábamos mirándolo todo. Lo vimos casi en vivo. Le digo, es raro. Porque los dos jugando para el mismo equipo. No se ve una acción donde muchas veces estas peleaban porque uno entra muy fuerte, el otro se levanta y se enoja. Acá no hay. ¿Puede haber algo de arrastre? También puede haber. Y acá me parece que es donde tenemos que analizar la cuestión en el contexto. Es en el nerviosismo general porque no se sabe quién juega. ¿De qué íbamos a hablar hoy hasta que se agarraron las piñas? ¿Qué teníamos preparado? ¿El análisis de qué? De la defensa de Hugo. De lo que dijo Guillermo ayer. De un central. Y Saurral está seguro que va a jugar. Está cómodo por cómo él está jugando. No estoy hablando de la autoridad de Guillermo. Y no estoy hablando en este caso porque Guillermo va probando porque ninguno le da respuesta. Hay un estado de nerviosismo. Esto es lo que vale y lo que hace distinto. Porque si no nos quedamos... No, en el 50 se peleaban todos. No, tiene razón. En el contexto del Boca actual, ¿qué significa esto? Significa otro problema que ahora empezaron a apagarlo enseguida. Rápidamente salen. Che, apaguemos esto porque... Tiene rasgo psicológico. Tenemos que conocer la cabeza de todos los jugadores. Yo también creo que hay un estado de nervios en Boca que genera este tipo de cosas. Le tocó al que tiene el carácter, que tiene el menos pulga de todos, que es Saurralde. Con Silva, que se ve que tampoco tiene mucha pulga. Digo, pero es una consecuencia. Seba, vos dijiste recién que lo que no tiene arreglo sería lo que pasó en River. ¿Está bien? Por cómo piensan todos. Sí, claro. ¿Y por qué discuten ustedes que ese jugador tiene que estar en la selección? Porque no juega con el otro. Y cuando uno dice no le importa. No le importa, pero los demás son jugadores. Todos los otros son jugadores. No me desvíes la... A ver, Kai, no me desvíes la discusión. Estás llevando, si querés, a una hipocresía que no es parte de esta discusión. Yo vuelvo con otro tema. ¿Por qué una hipocresía? Pará, terminalo. ¿Por qué una hipocresía? No, no me desvíes. No es para hoy. No me desvíes la discusión. ¿Sabés por qué, Kai? Porque vas a perder otra vez. Y la verdad, no quiero que pierdas en esta charla. Porque primero no comparten equipo. Los otros jugaban uno al lado del otro. Es imposible. No es lo mismo. No es lo mismo. No, por eso. No es lo mismo. Así que, bueno. Y además los estás perdiendo 3 a 0 de Carrancolano. Vuelvo al contexto. Vuelvo al contexto de lo que propone Dani. Si hay un estado de nerviosismo, ¿cómo me explicás? Que en un mes y pico, ¿está bien que se alargó el receso? Boca se fue puntero, sólido, triunfal. Se fue Carlitos. Entre... Yo te lo explico. Entre el gallo y la noche. Yo te lo explico. Y hoy parece que le pasó el tsunami por arriba. Pero perdió con Aldo Simi, 3 a 1. No, perdió con Líber. Y hay otra cosa, negro. Y hay otra cosa. Y no hay seguridad en el equipo. Un mes en Boca es una vida en cualquier equipo normal. Exactamente. Entonces, desde ese lugar... Un mes, una semana. Por eso. O sea, Boca es día a día. Entonces, desde ese lugar... E insisto con esto. Digo, porque hay situaciones que son provocadas desde la afuera. Si tú dices, se quiere a ese Boca puntero, con Gago y demás, se le quiere buscar conflictos. Esto, lo peor de todo, es que se lo buscó Boca solo. Ahora, ¿vos crees que si estaba Tevez no se agarró una trompada? No, no, pero digo... Si Tevez también se agarró una trompada. Y de Tevez para acá pasó. Pero, ¿por qué no? No, pero el negro dice... De Tevez para acá. Bueno, a ver, de Tevez para acá no le hicimos futbolísticamente. Eso es inevitable. Eso que sucede en un entrenamiento es inevitable. No, los únicos que lo pueden evitar son los que se agarran. Nada más. A ver, que no lleguen a esa situación a las manos. Uno de los dos. Después, es impredecible eso. Pasó, pasó. Pum, pum. Es como pasa cuando juegan... Dame la reacción otra vez de Guillermo. Porque Guillermo... También eso es vital. La reacción de Esqueloto es terrible, ¿eh? No, está bien. A ver, dámelo. Es lo que corresponde. La reacción de Guillermo es... A la altura de la gravedad del asunto. Por eso, cuando le quitan gravedad... Escuchen al público. Guillermo entendió todo. Y además ahí, también con la complejidad... Digo, entendamos esto. De que Guillermo sabía que eran las prácticas puertas abiertas. Que estaban las cámaras. Y yo también empiezo a jugar. Bueno, obviamente, ¿cómo resultó? Bueno, empecé a echar la culpa a los periodistas. No, lo dije antes. No, no, no te lo digo a vos. Pero ¿quién le echa la culpa? Porque ahora van a cerrar la puerta y no habren más. No, defienden. Pero ya tiene miedo el periodista que está filmando. Claro, porque ya que vos lo conocemos. Y dice, ahora no entramos más. O sea, como lo conocemos, ustedes tienen cámaras y dicen... No hablo por cámaras. Me jodé ese laburo a mí. Tiene el impacto. Yo no tengo otra cámaras. Y ¿sabés cuántas veces joden el laburo a algunos de ustedes también? A vos, a ustedes jamás. Ah, no sabés vos. Las figuras son ustedes, no los otros. Pero no sabés vos, ¿sabés cómo joden el laburo? Que no, si cuando tienen que hablar de alguna cosa dicen otra. ¿Vos te parece que te culpa la presa? No empecemos a aislar finito. ¿Esto es culpa de los periodistas? ¿Pero qué es eso? Son María Teresa Calcuta, ustedes. Ya van a llevar una piña. No, no tienen que... Que la presa... Pero ¿qué tiene que ver lo que vos estás diciendo que me querés llevar para el otro lado? Lo que vos estás diciendo ahora. Que la culpa... Después ustedes dicen que los periodistas... ¿Y ustedes qué? ¿Y ustedes qué? ¿No hacen maldades cuando quieren? ¿No hacen maldades? ¿No son malos? Los periodistas, yo tampoco hacía maldades. ¿Cuál es el problema? Pero vos generalizás, yo generalizo como vos. Algún tiene el pibe que está filmando y yo no me voy a dejar entrar más. Eso sí, yo. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, ¿qué dice eso? Que lo conoce qué. Y la realidad es que lo conoce qué. Raúl, lo que tiene que pasar es que no se peleen más. No que no entre más la prensa. Que es lo que van a hacer seguramente. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. ¿Y qué sabés? Hoy uno decía... ¿Y qué sabés? Si a Copa puede ser, no se dan cuenta que estaba en la prensa. Costó. Porque parece que el problema es que se muestra. Pero vos decís costó como que no se acuerda nadie si costó o no costó. Yo te digo que seguía entragando, si yo lo veía todo el día. Yo me acuerdo, porque ¿sabés qué pasa? Que después... Levantale a Martín, levantale a todos los que iban a ir. Terminamos después, esto le ha pasado miles de veces, lo miro a Arcuch, lo miro a los que tienen más años en el periodismo. Termina como que el problema es que se filmó y no que se peleaba. Pero nadie, pero esto lo estás diciendo vos, vos solo lo estás diciendo. Porque lo estás diciendo vos solo, lo estás diciendo vos solo eso. A ver, si se hubiesen peleado, ¿no se enteraban igual? Igual no sé qué decir, porque está en la cámara y no está en la cámara. Pero se vio, no siempre se ve. El que se vea, Raúl, tiene otro impacto. Agrava. Otro impacto. A ver, potencia es algo que genera también. Digo, cuando vos tenés imágenes, lo podés reproducir. Y hay una cuestión hasta obvia. Digo, esa piña de varijo con pipa este vez también fue tapa de diario. Pero nadie le va a echar la culpa acá a la televisión. No, a la televisión. Vos no, por eso. Por favor. Ahora, hay una cuestión que me parecía un tema interesante también. Nadie le va a echar la culpa a la televisión, ni nada. Que es el padre. Culpa de los dos que se pelearon. Que lo marcaba el pollo. Que lo marcaba el pollo. Y es justamente, desde el liderazgo, no elegir las caras. Guillermo perfectamente actuó 10, ¿eh? 10. Excelente. Y después siguió de ese modo. Mandándolo, si fue él o si fue algún dirigente, a hablar. Y esta cuestión, esta sanción económica y deportiva. Lógicamente, esto obliga a que si mañana se pelean Gago y Pablo Pérez, suceda lo mismo. O sea, porque hay reglas de conducta que tienen que estar por encima. Igual, no sé si te entendí bien. Bueno, antes dijiste que el Messi, como estaban las cámaras, también pudo haber actuado en lo que dijo. No, no, no. Y si no, lo que dijiste, lo que dijiste. Pero siempre pongo. Decirle que te lo pongan lo que dijiste antes. No, no, al revés dijo que hay. Guillermo ni siquiera tuvo en cuenta que había cámaras. Claro. Y lo que dije, que eso podía complicarlo y que actuó perfecto. Que se olvidó de todo. Actuó como el líder que debe ser. Claro, porque si no se que se están jodiendo y se están jodiendo. A ver, si Guillermo ve que hay cámaras y se están jodiendo porque hoy les doy un laburo de crossfit. Están haciendo crossfit. A ver, a ver, si Guillermo... Te conozco, Cholo. No, 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 Kai, por favor, te pego. Si Guillermo hacía la del pollo, sigue, decía, no, muchachos, miren que no pasó nada, ¿eh? No pasó nada. No, son amigos. Guillermo, ¿qué hizo? Lo que tenía que hacer Guillermo, no el pollo. Dijo, muchachos, ¿para qué están acá? ¿Qué hacen? Váyanse los dos. ¿Con cámara o sin cámara lo decían? Sí, claro. Lo que dije... A ver, ¿vos crees que Guillermo, cuando declaró que no era grave que Boca no jugara la Copa Libertadores, ¿lo pensaba o lo hacía para no influir aún más en la cabeza débil del equipo? Lo pensaba. ¿Eh? Lo pensaba. No, no lo pensaba. Te lo dije 20 veces, lo hablamos en privado 20 veces. Yo de problema, para mí no lo pensaba. Para mí no lo pensaba. Lo que dijo anoche también. Ahora sí creo que lo pienso. Lo que dijo ayer, que me sorprende. Lo que dijo ayer, es lo que piensa él, es la filosofía de todo lo que tiene. Pero en la Copa Libertadores manejó por la presión del plantel. ¿A qué iba acá? Y para que quede claro es que él pudo estar influido a minimizarlo. Y no lo hizo. No lo pones de acuerdo con él, lo acomodá para un lado y lo acomodá para el otro, es lo que estás diciendo ahora. A ver, yo creo que es mucho más importante. ¿Viste como dice? No, yo no, yo sí. Está difícil el señor. Es mucho más importante que ustedes. Yo sé que ustedes están enloquecidos por el tema de las trompadas. No, nadie está enloquecido. Sí, hasta casi llaman a príncipe para que venga a analizar. Osvaldo, a ver quién pegó, quién metió gancho. A mí me parece mucho más importante lo que respondió a Sergui Ser Moro Esquiloto cuando habló con nosotros en Fox Radio. Tremendo fue. Estas trompadas, a las que recién fue Insaurralde, pidió disculpas, va a haber una sanción deportiva. Tenemos otras trompadas, si quieren ver. Ahí hubo, no sé, creo que la producción tiene, buscó, buscó trompadas. A ver, también. Sí, pongan. Te ves con Marquinhos. Chicos, hagan lo que quieran. Ya después de que quieran, hagan lo que quieran. 29 de abril de 2005, Teves y Marquinhos. Imposible hacer un programa así. Una diferencia de altura, ¿no? Teves y Marquinhos. Pasarela había puesto a Marquinhos, que era suplente. Ah, sí, que he vetado, Marquinhos. No, vetado es amigo de Carlitos. Se la banca el petizo, ¿eh? Había puesto a Marquinhos. Se le va a estrepado. Se le va a estar más complicado, ¿no? Sí, había puesto a Marquinhos para hacer una marca, tenía que jugar un partido el fin de semana, Pasarela. Y no sé qué pasó, que Carlitos en un momento se da vuelta y lo invocó. Aparte había llegado hace dos días, creo, ¿no? No tenía mucho tiempo. No, no, en tres o cuatro meses. Mira. Sale cortado. Fue 29. Esto es Dobler y Teo. Y Teo. La cátedra le da Teo. Y esto, lógicamente, no por juzgar, pero la repetición también te marca un perfil de profesional. Sí, y hay más, ¿eh? Si quieren, buscamos. Yo, porque la verdad que no es un programa de fútbol, pero si quieren, buscamos. No, porque hay peleas que son... No, ¿sabes para qué sirve igual, de todos modos, más allá de ver y decir, uy, cómo fue, qué significa o en qué contexto y qué consecuencias puede tener eso? Vos no te olvidás, ¿vos te olvidás? ¿Te olvidás cómo terminó Teo en Racing? Sí, no, pero Teo se peleó y nunca más repitió. Pero por eso hay que diferenciar. Negro, pará, me estás haciendo la del CAI, no me escuchás. ¿Sí? Lo que dije es que muchas veces... Lo te escucho, ¿eh? Muchas veces me querés interpretar mal. La repetición de situaciones te marca el perfil de un profesional. O sea, lo de Teo Gutiérrez sirve como antecedente, no como anécdota. Entonces, ¿viste que no es tan intrascendente? ¿Cómo se fue Teo de Racing, muchachos? Si vive haciendo esto, lógico. Bueno, entonces déjame minimizar. Pero no comparemos. No comparemos, no compare. Dije que a veces sirve. El chorral también te pasó varias veces. Muy bien, dale, fenómeno. No me están diciendo si quiero hacer el programa mañana con Saimon Aguillos. No hay drama, lo hacemos igual. Genial. Dale. Dale, hagamos un programa con... Uy, estás terrible. No, Ustedes estás terrible. Igual te pisaste, ¿eh? Porque si vos crees realmente que no pasó nada, que no importa a nadie, estás en desacuerdo con la reacción del mellizo. No podés estar de acuerdo con las dos cosas. A mí me gusta lo espontáneo. A ver, reaccionó como tiene que reaccionar. Lo que no quiero es que vengan acá y digan, no, tiene autoridad. Lo que vengan acá y digan, ¿cómo pusieron cabarete en boca? No, fueron dos tipos que se pelearon, que estuvieron pésimos, que dieron la cara y que los tiene que sancionar. Y te digo que es lo peor. Te digo que es lo peor. ¿Sabes qué les diría yo? Enojense en la cancha, hermano. Enojense en la cancha. Así, ¿sabes cómo les diría yo? Digo, escúchame. Enojense en la cancha. Pero no, pará, pará, no, no se agarren a trompada en la cancha. Después le peguen una piña dentro del área y hacen un pelón. No. Enojense en el buen sentido. Canalicen la rabia de otra manera. Olvida... Ahí está el... Sí, esto es por ahí de pegar una trompada dentro del área. Ahí está el... ¿Qué se creen? ¿Qué mierda se están haciendo acá? Ahí se lo está diciendo eso. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo acá? Eso es. Yo no... Por ahí los estoy defraudando, los estoy decepcionando. ¿Qué pensaban? De verdad que iba a poner... No, no, no. A mí me cuesta... ¿Sabés por qué te miro tan atentamente? Porque me cuesta leerte. Comparto, comparto. En serio, o sea, creo que está... Estás mirándote yo el número de teléfono, porque estás terrible. De que salí... Pero me cuesta leerte por esto, o sea, porque vos justificás y en tu arranque casi que mirabas a los muchachos y dices, muchacho, no lo pases, en esto tal no pasó nada, esto pasa todo. No, 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 no. Entonces, Guillermo se plantó y empezó a un grito. No es un drama, no es una locura, no es un cabarete en boca, no es un escándalo. Pollo, ponete de acuerdo con Viñuelo. No estoy de acuerdo, con Viñuelo. O sea, digo, Pollo, ponete de acuerdo con Viñuelo. Esto te digo, esto te digo. Guillermo empezó a los gritos, porque es la manera de disuadir, de persuadir, de cortar la situación. No, 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 no. Guillermo no está viéndolo por tele, está al lado. Guillermo se dio cuenta que era grave. Guillermo sabe de la magnitud de esto. Bueno, sí, obvio. Bueno, entonces como obvio. Entonces como obvio. ¿Es grave o no grave? Es grave porque... Entonces, Nero, ponete de acuerdo con Viñuelo. La verdad, no quiero decir... Quirombo que tiene. A ver, a ver, a ver. No, no voy a decir nada. No, no digas nada. No, porque prometí que voy a ser otro. Vamos a... No, 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 eso es un error. Vos tenés que ser... Qué lindo que es el negro, te digo. Pero más cauto. Tenés que reconocer cuando te equivocás o cuando no... Un poquito más cauto, un poquito más cauto. No, no, negro. A ver, no sos vos. Nosotros contratamos a vos. Sin marcha atrás. Ahora te atendiendo mucha marcha. Si vas a ser otro, decime que te... Nada. Bueno, mañana vemos. Peor que me pone... Hoy es el cumpleaños de Sofía y nosotros arrancamos con tu tipo matándose. Tenés razón. Tenés razón. Qué feo acá. ¿Cómo le va, Sofía? ¿Cómo anda? Bien, vamos a descontracturar un poco. Ahora vamos a... ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. A ver, no se pregunta, ¿no? Pero... No. ¿Cuántos años tiene? Cumplí 25. ¿25 años? ¿Ya? Ya 25. 25 años. Muy grande. Bueno, muy bien. Para mí siempre tiene 21. Una vieja. Muy bien, 25 años. No, 25. ¿Qué le parece 25 años? ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Que es mucho, que es mucho. Sí, es mucho. Vamos caminando a la plena. Cuando llegues al medio kilo, saltamos el paredón y... Ahora ya estoy cerca. Estoy a mitad de los 30. Uuuh, dejame hacer el lobo. Perdón, para usted 25 años... Sí, estoy a mitad de los 30. Ya es como 30 es mucho. Yo ya me olvidé de los 25, mis 25. Que yo también. Que claro, hace 10 años, es terrible. También yo lo pasé así. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchos regalos, saludos. No. No, no. No, solamente un regalo. Este collar lo regalaron Cecilia de Vestuario. Por ahora. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Es el único... A ver, si alguien quiere venir a mandarle regalos. Valcarce y Venezuela. Valcarce y Venezuela. Valcarce y Venezuela. Bueno, acepta. Sí, ¿cómo no va a aceptar? No, no. Se gana. Valcarce y Venezuela hasta las 3 de la tarde. Sí. Y a ver, pero que no, no, no van a traer... ¿Qué le gustaría? A ver. No, cualquier cosa. Un presente, un chocolate, un bombón. Esa es gorda, diría. Un bombón, una barrita de cereal. Sí, cualquier cosa. Un bombón, pido. Una galleta de arroz. No, bueno, un poco. Una galleta de arroz, no. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. El grupo como corresponde. Unos miserables no le he comprado nada. La verdad, pero... ¿Cómo? Somos terribles. Somos unas bestias, ¿eh? Un desastre. Terrible. Estamos en manos de bestias, quiero decirles. Quiero decirles, nuestra producción no tiene corazón. Feliz cumpleaños, Sofía. Gracias. Ojalá que alguien venga, le traiga varios regalos y ya vamos. Voy a agarrar la cinta del capitán en este grupo y yo voy a hacer todas estas cosas. Son unas bestias. Estos tipos que están en la producción, encabezados por el señor de barba, son terribles. Increíble. Bueno, Guillermo Barros Esqueloto. Mirá quién volvió, el gallego. ¿Cómo andás, gallego? Ahí este pozo, vos, gallego, se volvió a la grúa. O estuviste todos los días y no te vi. Ah, ¿hoy volviste, gallego? Hoy volviste. ¿Te fuiste de vacaciones, gallego? Mirá vos. Ponete crema, te bronceaste, ¿eh? Es grande el gallego. ¿Cómo andás, galleguito? Ahí está, el gallego. Muy bien. Con ese look que raspa. Bueno, señores. Vamos a escuchar a aquel otro. Yo te dije campeonato. Si era un fracaso, no ganar el campeonato. No, no. Bueno, te digo tal. Es lo mismo. Hay que ver. Hay que ver. Veremos, te digo, el análisis. Lo hacemos en la última fecha. No termines. Y punto. No podés hacerlo a mitad de torneo. O sea, Guillermo, estás obligado a ganar el campeonato para continuar siendo técnico de Boca. O sea, estás un poco diciendo eso. No. O sea, ¿no estás...? ¿Vos pensás que después de un año y medio no hay una obligación en Boca de salir campeón? Sí, es relativo lo que me estás preguntando. No es contundente. Porque la misma pregunta, otro colega tuyo, habla de Ferguson. Y los primeros cuatro años no fue campeón del campeonato. Qué sé yo. Estamos hablando de algo que no te puedo responder. La verdad no lo sé. Qué discutible, ¿eh? Sí, y lo hizo totalmente al revés. Qué discutible, ¿no? O sea, fue algo que se le preguntó de un modo contundente y él lo respondió. Pero sabe todo el mundo que desde que empieza un campeonato, que empieza en Boca, está obligado. Está obligado. Está obligado. No, no, no dijo eso, Guillermo. ¿Te puedo decir algo? Guillermo está más preocupado en encontrar una forma de jugar. No. A ver, ¿dónde está? No. Qué día tenés. Mamá, bebé. Qué día tenés, por favor. Termina, yo te escucho. Dale. Hoy te dio una cosa, un programa con quejosos, ¿eh? Ah, bueno, pero vos también. Vas a... Perdón. ¿Expediente de fútbol necesita conductor? ¿Podemos hacer un cambio? Que venga Zafarian. Hagamos algo. El expediente de fútbol no se enoja nadie. Pasa un partido. Miren, esto fue el mago Capriar, estudiantes. Y listo. ¿Te puedo recordar algo? ¿Te puedo recordar algo? Yo te digo la verdad. El mago Capriar es bastante hacer un programa con ustedes. ¿Vos creés que nosotros te digamos, sí, Viñolo? No, pero no todo, no, no, no. No, pero te viniste hoy, te... Estoy hablando... No, estoy caliente con el Waze porque me manda... El Waze te manda para el lado donde hay más autos. Pará, pará. Pará, no, no, no. No, porque mientras... Pará, pará, no. Porque mientras manejaba pensaba esto. No, pienso esto. Y ya volvemos al fútbol. Usted que está mirando el programa y usa Waze. Si todos usamos Waze, vamos todos al mismo lugar. O va a distribuir esto. Claro. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que les digo? Claro, vos cada... Pará. Usamos el Waze. Tenemos que ir... Vamos, perdón, les quiero preguntar esto. Vamos, vamos, queremos ir a Santelmo. Y a todos los tipos que ir a Santelmo que usa el Waze los mandan al mismo lugar. Claro. O va tirando 10 para un lado y 10 para el otro. Quiero saber eso nada más. Porque si estábamos... Es más, había un flaco que ponía el giro. ¿Dónde lo ponían? Yo dije, estamos escuchando lo mismo. Digo, yo... Nada más. Discúlpeme. Porque ¿cómo puede ser? Si yo tardo menos siempre y me mandó por otro lado todos los camiones, viene atrás de un container. No, no, no. Nada más. Si el Waze manda a todos, esto alguien lo tiene que saber. Es un escándalo. Para... Si todos los que queremos ir a algún lugar, ponemos Balcarsia y Venezuela y usamos Waze, y... No hay que usarlo. Colapsa. Claro, gana el que no lo usa porque se va solo para el otro lado. O manda 10 para cada lado. Quiero saber eso nada más. Bueno, perdón. Pará, pará, pará. Hablando del Waze futbolístico, el razonamiento hacia dónde iba, hacia dónde te llevaba tu Waze futbolístico, estoy con vos. No, no, no. No, no, no. Estoy con vos. Bueno, está bien. Digo, obviamente... ¿Hacia dónde iba? Pará, pará. Pero por supuesto que es debatible. Ese Waze que le cortaron se quedó sin señal. Escuchame. Llegaste a la mitad del camino. Yo... Y sea hacia dónde ibas, lo imagino. Dani, sí, pero guarda con esto. Digo, es discutible, por supuesto, te voy a dar mi punto de vista. Vamos a completar la idea. Mi punto de vista y vuelvo a la idea de Pollo, ponerte de acuerdo con Viñuelo. Aquí salió un día Guillermo, salió un día Guillermo, el que dijo, si no es grave para Boca no jugar a la Copa Libertadores. Y el Pollo ahí parado, muy bien, a mi modo de verlo, le dijo, mirá, futbolísticamente sí es grave. Entonces, digo, si es grave no jugar a la Copa Libertadores, vos ya, creo que vos ya te fuiste, yo te solté, te solté, te me fuiste como un globo. Digo, hay una... O sea, si vos sos Boca, quedás afuera de la Copa Libertadores, la final más fácil de la historia. Sigue ganando en tu cancha. O sea, después, no ganás nada, te queda el torneo local porque no juegas Copa Libertadores, ¿sí? No ganás la Copa Argentina. Por supuesto que no es que competís vos solo y solamente vos podés ganarlo. Ahora, Boca, el peso del escudo, lo que conoce Guillermo, lo hace a que, por supuesto que esté obligado a ganarlo, después puede hacerlo o no. Ahora, es relativo que Boca esté obligado a ganarlo. Si no lo hace, después lo discutimos. No, no, no. ¿A dónde te estás refiriendo vos? No, no. ¿Por qué decir que es grave? Yo le dije eso, le dije eso al pollo. Puso el ejemplo de Ferguson, ojalá, 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 puso el ejemplo de Ferguson, que en los primeros cuatro años, ¿qué lo hicieron eso? No, no, yo lo leí, pero discúlpame, discúlpame. Puso el ejemplo de Ferguson. ¿Se preparan ustedes para venir acá? ¿Se preparan? ¿Se preparan todos los días, leen cuatro o cinco diarios? ¿Se preparan? ¿Se preparan? ¿Sí? Ferguson, en un país, en una sociedad y en un fútbol, que no es el argentino. En el campo trabajaba otro, ¿eh? En el campo trabajaba otro. No, no, no. Claro. Ojalá, Queiroz. Ojalá, que era otra... Exacto. Boca tiene que sostener a Guillermo Barros Esquiloto más allá de los resultados. ¿Pero podemos salir de ese lugar? Sí, está bien. ¿Podemos salir de ese lugar? Porque por defender... Perguson, por ejemplo, no ponía a Carlito para que el pase al Manchester le saliera más barato. Pará, pará. Entonces digo, pero para que sea otra cosa. Pero pará, Chavo. Pará. Lo que digo es esto. Me parece que por defender la continuidad de Guillermo, creo que todos estamos de acuerdo. No está el juego, muchachos. Muchachos lo que decimos es... Vos defendés la continuidad de Guillermo. Estás defendiendo un proyecto, una intención de hacer las cosas como corresponde. Alguna vez se tiene que hacer en este país las cosas como corresponde. Tiene que haber un proyecto para esto, para esto, para esto, para esto. Bueno, ¿cuánto dura acá? En el fútbol es esto. ¿Cuánto dura? Está perfecto. Porque así están insinuando como que se tiene que ir siempre el entrenador. Si no es el campeón. Vamos a ver el proyecto. ¿Puedo tratar de no insinuar y decir lo que quiero decir? Sí, decirlo. Sí, decirlo. O sea, una cosa es que vos avales el proyecto, creo que todos estamos de acuerdo en esto, y otra, no creer que Boca está obligado a ser el campeón. Después decimos, si Boca, desde esa obligación, no la cumple, si tiene que ir Guillermo, no. Ahora, Boca está obligado. Raúl Casini, me explicó todo el día. ¿Por qué no terminás de decir eso? Claro, vos dijiste ahora. Hay una incoherencia. Está obligado, es obvio, por lo que es Boca, pero no se tiene que ir el entrenador. Eso no lo decís. Pero que yo no sé. Se deja flotando siempre. No estoy hablando. Es grave, gravísimo, gravísimo. Termina que se vaya el entrenador. Espera, un segundo, Arcucci. Es que hay una incoherencia en lo que me parece que... Yo también la noto, pero no me quiero ni meterle, la verdad. Está malo, está malo. Él está discutiendo sobre la respuesta de Guillermo. Si Guillermo hubiera respondido lo que vos querés que responda, que es sí, la verdad, que en Boca es ganar o ganar. No es lo que yo quiero, Dani. Pará, pará. La respuesta a Grandío hubiera sido sí, listo, ¿sabes qué? No gana Boca y se va Guillermo. Y no es eso. Este es el concepto. Perdón, perdón. Es la diferencia entre el concepto y lo que está buscando para ganar. Yo estoy con él, ¿eh? Yo creo que... No, no. No estoy siempre con él, pero no está así. Yo también te voy a contestar. Y yo creo que si Boca no sale campeón, la continuidad de la entrada debería ser revisada. Sí. Eso pensamos... En principio, el contrato se le acaba. Sí. Lo que debería ser revisado, digo, para que te quede tranquilo que uno lo va a revisar. Sí, el primero que lo va a revisar es él, eh, quiero decirle. Bueno... El primero que lo va a revisar será que no... Pero salgamos del Guillermismo contra el anti-Guillermismo. Raúl Cassini. No es Guillermismo. Raúl Cassini. Estamos hablando de entrenador, no de Guillermismo. Muchachos, muchachos, muchachos. Boca está obligado a salir campeón. O me equivoco, Raúl. Eso es lo que no dijo Guillermo. ¿Cómo cual es? Pero lo dice entonces, con eso, la consecuencia de sí, está obligado a salir campeón. Sí. Si no salís campeón, bueno, me voy. No, 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 no cumplí, no cumplí. Boca está obligado a encontrar esa manera de jugar que quiere Guillermismo Barros Esquiloto. Una vez que la encuentre va a salir campeón. ¿Qué? Bueno, si no sale campeón. Tiene que seguir probando. Tiene que seguir. Ah, muy bien, muy bien. Eso no lo dicen. Pará, pará. ¿Por qué desvían? ¿Qué? ¿Está obligado a encontrar qué? No te entiendo cuando decís. Está obligado a encontrar la manera. Hoy, hoy, hoy es el día, ¿no? Hoy. No, pero ¿qué es la manera? Senté que te están pegando hoy. Vos sos futbolero. A ver, la manera. No te entiendo. ¿Qué manera quiere encontrar? ¿Qué es la manera? Te lo explicó ayer. ¿La manera de jugar para ganar? Yo entiendo que la explicó y lo vi a la torre y me pareció, y lo criticó bastante a la manera. Después te puede gustar o no. La torre. Después te puede gustar o no. Lo vi ayer. Y nadie discute el proyecto ni la continuidad. Pero en Boca, lo dijo Orión. Sí. Si no ganás no hay mañana. Perdón, ¿por qué sacaron? Los vi ayer. Los vi ayer. Los vi, vi, vi. Todo lo que la torre marcó en la tele. ¿Y qué? ¿Te molestó? En la tele, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué molesta? No, bien, muy bien. ¿Cuál era el problema? Gago. ¿Por qué? Si lo dijo la torre. ¿Cuál era el problema? A ver, vos querés decir que la torre te escucha a vos y después te copia y lo dice a la tarde. Te agarró, te agarró Raúl. ¿Verdad? Te agarró Raúl. Sonó así. Lo dije yo al mediodía, ¿eh? Sonó así. Te salió una de nosotros. No, no, no. Te lo marcó en la pantalla y mostró la falencia que tiene Boca defensivamente. ¿Pero por qué? Porque el retroceso no es lo mismo que ir para adelante. No, habló también de un 5, de una característica. Sí, porque por el momento el retroceso camina. Es a lo que hablamos y cuando lo dijimos nos saltaron todos. No tenés que cambiar el esquema. Chicos. No tenés que adaptar el esquema en un club. En la selección puede hacer lo que quiera porque tiene los jugadores que vos quieras. Siempre. No tenés que cambiar el esquema a los jugadores que vos quieras. Siempre. Él no va a cambiar el esquema. Siempre. Entonces lo va a mandar a los jugadores. A mi consideración, siempre. Porque tenés que adaptar a los jugadores que tenés. Sí, bueno. Pero qué suerte tiene Guillermo. Es el único técnico que está en Boca y no está obligado a salir campeón. La verdad que tiene mucho suerte. Pero habiendo perdido la Copa Libertadores, la Copa Argentina, el ingreso a la Copa Libertadores de este año, perdido todo Guillermo. No, con una diferencia. No, pero perdón. No dijimos que se vaya a Dani. A ver, algo tenés que ganar. Está bien, Dani. Está bien. No sale campeón, se va. Está bien. Tienes razón, Dani. No sale campeón, se tiene que ir al entrenador. No, pare mucho. Nosotros estamos obligados, estamos obligados en este programa a ganar. ¿Sí? No, a hacer un buen programa. Y a ganar. Hacés un buen programa. Si hacemos un buen programa, vamos a ganar. Exacto. Tenemos muchas chances de que pase lo que está pasando. No quería llegar a esa vida. No quería llegar a esa vida. Si esto que está pasando no pasara, ¿nos tenemos que ir todos? No. Estás buscando ahora. Hay que revisar. No tenés obligaciones, Dani. Digo, si no me parece que nos vamos a un extremo que ni yo te puedo aguancar. No tengo más ganas de pelearme, la verdad. Con ustedes ni con nadie. Menos mal que este fin de semana relatás. ¿Cómo estás? Acá, Dani. No, no. A ver, no, para. Relataste el sábado, perdóname. No estoy caro. Sí, no, bueno. El 3 y a quién crees que relatas. Bueno, ¿de dónde? Porque quizás. Porque si no es la típica tuya que después no salís a pegar la transmisión. Quería prever eso. Un otro día y me acordé de ustedes. No se crean tan importantes. De verdad, ¿eh? No se crean tan importantes como para creer. Yo estoy pensando en los muchachos del mediodía a ver qué digo. No, 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 no. Primero acertar a los jugadores. Primero acertar a los jugadores. ¿Qué es si te comés un gol? No, no, casi no. ¿Qué crees? Si Werner me avisa. No, no. Pues sí, la verdad. La de Werner. Don Bolíde. ¿Se lo comió Werner o me lo puedo comer yo? Es imposible, claro. Está, fue una fide. Es más, ahí va el locutor en ese momento. Es que iba un locutor. Ahí va un locutor. Me pasó. Es más, yo me dijo, ¿sabes qué pasó? Yo estaba mirando al flaco. Y la pelota estaba entrando. Increíble. Bueno. Lo digo, lo digo. No le echo la culpa a los demás. Claro. Toda mía la culpa. Ni siquiera de la torre que también estaba pabeando. Juan. Se va. A ver, algunos detalles. Primero, mañana llega Angelice al país nuevamente. Ese viaje que hizo con su hijo a los Estados Unidos. Llega mañana. Está claro que está al tanto de todo lo que ha ocurrido. Mañana Boca entrena por la mañana. Recién pregunté cómo iba a ser. Me dijeron, normal. Cerrado y los últimos 15 minutos pueden ingresar. Hoy eran puertas cerradas. En un momento Guillermo dio el ok para que entremos. No imaginó Guillermo que iba a ocurrir todo lo que se dio después. Y hay que tener en cuenta lo de Pablo Pérez. Atención con Pablo Pérez. Sufrió una lesión importante en su tobillo derecho. Está con una férula, tobillo inmovilizado. Y por lo que me cuentan, va a tener para mínimo dos semanas de recuperación. Todo esto que ha ocurrido con Silvio y con Insaurralde. Ha hecho que no se hable de esta lesión importante y esta baja sensible de Pablo Pérez jugando para Boca. Bueno, gracias Juan. ¿Qué tiene un piloto verde? Un piloto porque está lloviendo. ¿Un pitufo? No, sigue lloviendo. ¿Sí? ¿Sigue lloviendo? Sí. Mirá, vení Hernán. ¿Vení? ¿Vení? Es un pitufo. No, no, no. ¿Verdes? ¿Pitufo es azul? ¿Pitufo es azul? Justamente esta es la parte de los hechos. El lugar de los hechos. O sea, vamos a cerrar la parte. Las Vegas. Bueno. Pero sí, está diluviando aquí en Boca. Hoy tenemos Champions, ¿no? Sí, para ver Champions. Unos mates y la Champions. No olvidás. Unos mates y la Champions. ¿Juega el Benfica? Partidazo. Lino ver al Borussia. Sí, el Dortmund. Hay una parte, mucha gente lo mira al Dortmund. Benfica contra el Dortmund. Hermoso partido para ver en esta pantalla. La Champions, señores. A partir de las cuatro y media de la tarde. Después venimos con Fox Radio en Rivadavia. Bueno, Juancito. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Día movidito. Día movidito en Boca. Hacemos una pausa. En un ratito los veo por ahí, ¿eh? Gracias, amigos. Los esperamos con mucho placer. Ya viene nuestro compañero Emiliano Raji para hablarnos de River enseguida. Ya vendrá el profe Pelerini para hablarnos de San Lorenzo Almagro. Ya vendrá Renato de La Paulera para contarnos qué pasa con Independiente. Ya vendrá Joselito Amado para hablarnos de Razi un día menos para el estreno de las luces. Hacemos la pausa, señores. Y seguimos aquí hasta las tres de la tarde. Vamos. Con la magia de un gol. Con el placer de celebrar. Deléitate con el toque italiano. En la serie A-Team por Fox Sports. La velocidad no es más que la distancia recorrida por un cuerpo en el tiempo. A menos que se trate de ellos. La velocidad llevada a otro nivel está en... Fórmula E. Electrizante. Por Fox Sports 3. El canal de los motores y la velocidad. La Bundesliga está en Fox Sports. Llegó el momento. He aprendido la lección. He llegado aquí a darlo todo. Preparando mi cuerpo y entregándome por completo. Los metros que me llevan a mi destino parecen kilómetros. Kilómetros que he recorrido día y noche. Sé que hay una multitud rodeándome. Sé que hay una multitud rodeándome. Pero solo hay dos personas en este espacio. Dos personas con la misma meta. Mi corazón late cada vez más fuerte. Y no escucho nada más que mis pensamientos. Es mi turno de dar la lección. El caucho se vive a cada momento. Con el toque latino. Con la fineza de una jugada. Con la magia de un gol. Con el placer de celebrar. Deléitate con el toque italiano. En la serie A-TV. Por Fox Sports. El canal de los motores. Ayer, y hablando de fútbol, metiéndonos en si realmente tiene razón. Guillermo, entre otras cosas, dijo que su equipo tiene los mejores centrales del fútbol argentino. Yo creo que tampoco otra cosa puede decir. Que va a decir, no, los fans centrales son los de River. No, no puede decir. A ver, en el bolso y me voy. Puede no decir nada y listo. Él dijo, a ver. Yo empecé a pensar. Los de River. Maidana. Mejor. Martínez Cuarta hoy. A ver. Lo del fondo de Boca son estos. Los centrales que todavía... Pará. Además, no estoy definido quiénes son. Insa Oralde. Magallán. Tobio. Vergini. Los dos tienen tan indefinidos que ayer en la nota, te dijo, los centrales que más jugaron fueron Vergini y Tobio. No dijo los centrales titulares son Vergini y Tobio. Bueno, los de River, Maidana, todavía no sabe con quién, en realidad. Bueno, se va a recuperar el Olo, hay que verlo como juega. Individualmente, Seba, individualmente Maidana es más que cualquiera de estos individuales. Ahora, por ahí te dice el CAE Aymar. Guarda, que por ahí Insa Oralde en River anda bien. Porque tiene otro contexto, tiene otra tranquilidad. Hay que mirar el 5, hay que mirar el número 5 que le ponen adelante. Pon, si tiene River. Sí, a ver, hay que mirar el 5 y también hay para el segundo central mirar el 2. O sea, porque justamente Insa Oralde en su mejor momento en Boca fue con Schiavi. Bueno, dámelos. Maidana, Martínez Cuarta, Mina, Lolo. Maidana, Montiel. Montiel, por eso. Mina, Lolo. Martínez Cuarta, Montiel. ¿Sabes qué hay acá? Es desparejo. O sea, Maidana es mucho mejor que sus compañeros de saga y al mismo tiempo es mejor que los otros cuatro de Boca. ¿Qué te parece? Que Lolo no jugó. Además, Lolo todavía no jugó para los camisetas. ¿Son mejores los de Boca? Maidana para mí es el mejor de todos los que mostraste. De un equipo y de otro. Maidana. Pero el otro después parejito todos. Después parejo, sí. Pero el pibe Martínez Cuarta, ¿no te parece que tiene el futuro? Pero hay que esperar. ¿Qué tiene? ¿Tiene? Futuro y futuro. ¿Quién es futuro, Diego? Tranquilo. Jugó bien. Estamos hablando de... De la hora, de la cara de Boca y de River. ¿Sabés dónde le termina? Es hoy. ¿Dónde le termina a Raúl de sacar mucha diferencia a River a Boca? Si Lolo vuelve siendo Lolo. Si fuera Lolo, claro. O sea, si Maidana y un buen Lolo... Yo creo que no. ¿Que no vuelve siendo Lolo o que no le sacaría ventaja? No, no, yo creo que no. Si vos... Yo creo que los centrales de Boca no son malos, para nada. No, no, yo te pongo... No estáis hablando... Juan, en Boca, además. No, no, no. Pero si yo te pongo Maidana y Lolo. Para mí tiene un buen buen sentido. Maidana y un buen Lolo contra Vergine y Zorralde. ¿Vos a quién elegís? No, no. Maidana y un buen Lolo. ¿Sabés por qué? Pero a mí Vergine me gusta, ¿eh? Te la da redondita, ¿eh? Me gusta. Ojo, el tema es... Volvemos a lo mismo de siempre. ¿Cómo juega? Cuando vos tenés una estructura de la cual a la defensa le das una mano, lo ayudás... No lo dejás dispuesto. No lo dejás mano a mano, dispuesto con todo, bueno. ¿Sabés cuál es la diferencia que parece, Raúl, en ese aspecto? Yo te vuelvo a repetir lo mismo. El flaco Esquiabi, vos te pensás, y es amigo mío, y lo amo. Vos te pensás que era quién. ¿Parece el flaco Esquiabi? No. A ver, era un contexto de equipo del cual el flaco se defendía bien con todo. Ahora, si el flaco Esquiabi, vos lo dejabas mano a mano, 30 metros, que te lo vengan a encarar, y bueno, vea, o lo echaban todos los partidos, todo era difícil, ¿entendés? Porque era grandote, el flaco. A ver, si vos lo tenés y se lo dejás así... Se lo entregás, Raúl. Venía el flaco y chao, pum, afuera. Pero hay una cosa en este contexto. Y así te puedo nombrar a 10 millones de centrales que son así, que pasa ese estilo. A ver, repasá toda la carrera de los... Pará, ¿me dejás antes de pasar a San Lorenzo? Esquiabi, ya Esquiabi, hizo mejor a Insaurralde. Maidana puede hacer mejor a Martínez Cuarta, Vergine no puede hacer mejor ni a Tobio ni a Insaurralde. Ahí tenés un ejemplo. Yo estoy de acuerdo. Ahí tenés un ejemplo. Caruso. En Boca. No anduvo. ¿Y en San Lorenzo? Sí, en Caballero. ¿Por qué? Por el doble 5. Ah, muy bien. Él lo tenés, eso es lo que yo te estoy diciendo. Tal cual. Me seguís a lo que voy, nada más eso. A vos, que no te guste, a vos no te gusta. Te das razón lo que decís. Sí me gusta. Yo creo que no es solamente por el doble 5. Te voy a decir, ¿te puedo decir algo? Para que te quede claro de una vez. Dale. El mejor esquema con los intérpretes adecuados es el 4-4-2. ¿Estamos? Digo, y no discutamos más. Ah, está bien. ¿Por qué? ¿Puede ser? Te puedo decir. Con los jugadores adecuados, cubrís el ancho, cubrís el largo, te apretás un poquito la línea, te tapas al 2, tenés un 5 que juega y otro que marca. ¿Por qué hay esa afirmación así? Esto pienso yo. Pero a ver, pero yo creo que en tu retina, mirá Hugo, en tu retina de chico, en tu retina de chico era un 4-3-1-2. Sí. Pero le corré un poquito para atrás porque lo sacamos de la troya. No se juega más con enganches, Raúl. ¿Y por qué no se puede jugar más con enganches? No hay más enganches. ¿Pero por qué? Qué sé yo, porque hablamos de... ¿Y quién es el enganche? El doble 5, ahora. El mundo no se juega. ¿Quién es el enganche en boca? Por ejemplo, ¿Gago hoy? Sí. ¿Lo pondrías a Gago de enganche? No, no lo es. Yo no lo pondría enganche. Lo ponés de espalda y... Pero por eso te digo... No tiene enganche en boca. Pero está bien, pero ¿por qué tuvieron que desaparecer? ¿Por qué dejamos de desistir eso y inventar los números de teléfono? A ver, ¿por qué? No, pero no es el número de teléfono. Para explicar a la gente. Porque yo le voy a explicar a la gente que está mirando la televisión. Le tendrían que explicar cuatro defensores, cuatro volantes. Después entramos en los detalles. Sí. Porque acá me dicen, Maradona no juega así. Maradona jugaría de los dos que están... ¿Sabes lo que creo? ¿Sabes lo que creo? Perdón, pero si tengo a Riquelme, si tengo a Riquelme hago un 4-3-1-2. Ahí está. Pero no tengo a Riquelme. ¿Sabes lo que creo respecto de esto? Para ir con esta imagen también. Que hablamos y elogiamos a Maidana con justa razón porque se lo ganó. Y a este Caruso actual, coincido con lo que dice Raúl, lo elogiamos también. Los dos jugaron en Boca. Y yo creo que Boca no tiene hoy un central como Caruso y como Maidana. Listo. Los dos casos se explican distinto. Maidana se fue muy chico de Boca, podía tener lugar. No es lo mismo. No dije que es lo mismo, no dije nada. Está bien, pero... No me evalúes. Evalúa lo que te digo. No te evalúo. Boca no tiene ni a Caruso, ni a uno parecido, ni a Maidana. Pero Caruso padeció a Boca. Me parece que nos olvidamos de todo. No, 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 no. No, 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 si lo acabamos de decir. No, negro, porque no. Hoy es otro jugador. Creo que solamente... A ver, si bien hay maduración de los futbolistas, hay momentos de los futbolistas. No solamente con el W5, también, digo, hay... Maduran, cambian. No, pero no solamente maduración, también hay camisetas que tienen una complejidad distinta a otras. Bueno, ahí te la refuto. A otras, a otras. Te la refuto porque este Caruso de hoy, con esta personalidad, Caudillo de San Lorenzo... No, 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 es indemostrable. Déjame que te diga. Es indemostrable. Pero si no va a tener razón vos. Dale. No es indemostrable. Dale. Este Caruso, Caudillo de San Lorenzo, junto a Ortigosa, este Caruso va a Boca y cuando fue a Boca. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Hay un sistema que lo ayuda. ¿De qué manera? Hay un sistema que lo ayuda a Caruso. Bueno, entonces no opinemos más. Listo, sacá todo y no opinamos más. ¿El sistema de Caruso cuando jugó en Boca, con quién fue? Con Borgui. ¿Y cómo jugaba el Vichy? 3, 4, 3. Desastre jugaba. Desastre. No, no, no importa. Muy abierto. Desastre. ¿Qué quiere decir con los medios? ¿Cómo lo ayudaban? ¿Querés un ejemplo más gráfico? Samuel era un crack en el Inter y en Real Madrid no, pues jugaba más abierto. Por esto que decís vos. Bueno, pero entonces no es solo la camiseta. No es, pero déjame decírtelo por más que no sea esto solo. Porque si no, no hay... Muchachos, el tema está ahí. Sí, lo que pasa es que para analizar a los defensores hay que saber quiénes son los volantes. Entonces, de ese lugar también, ¿cómo te quedas puesto? No vamos a ser informe, entonces. No, sí, tenemos que profundizar, negro. Bueno, claro. Negro, ¿qué quiere decir? O sea, ¿quieren que terminemos? Tenemos que hasta las 3. O sea, todo está trabajando. Totalmente, al revés te estoy diciendo. No, pero entonces abrí, abrí, abrí. Mirá estas caritas. ¿Alguien, presidente? Mirá estas caritas. Vuestra es un buen central. Sí, Figal en Olimpo anduvo bien. Figal es muy bueno. Sí, que está el peso de la camiseta. A la Ofraco es un pibe. Bueno, para ahí tembrucho. Figal es muy bueno. ¿Y el lateral? El central que Almirón puso como lateral. Ah. Para mí hay que pensar, Pollo, como dijiste vos, en el peso de la camiseta porque se quiera relativizar. Pero claro, no, no, el peso, con todo respeto, no es lo mismo que juega de central, independiente, hoy, en este momento, con esta situación, que haber jugado muy bien como jugó Figal en Olimpo. Fugó muy bien en otra cancha. Bueno, pero hay todo un contexto que me parece que es muy difícil siempre de explicar. Esto tiene razón, Guillermo, lo que te dijo ayer. ¿Qué sé yo? Hay cosas que son medio incomprobables, pero tal vez vaya a Insaurralde a River, lo pongan al lado de Magdana. Es que ese es el punto. Y la rompa toda. Ese es el punto. Pero también lo que tiene, me parece, perdóname, te interrumpí, que es que cuando vos no podés sobresalir solamente por tu jerarquía individual, necesitás ayuda. Entonces, a partir de eso, si vos tenés a ese futbolista que necesita ayuda, tenés que cambiar de esquema. ¿Entendés? O sea, porque hay tipos que te pueden resolver, quizás los menos, mano a mano y te ganan. Si vos no tenés a ese futbolista, tenés que cambiar para el que esté más contenido. Pero entonces, ¿le damos la derecha? No, lo que le damos es... Si no te hiciera nada. Sí, porque no, le damos la derecha a Guillermo, ya lo dijiste recién. No, lo que doy es que Guillermo puede tener en el cara a cara futbolistas similares, pero con el esquema que tiene, no los termina de potenciar y los expone. ¿Qué dijo Guillermo? ¿Cómo fue que dijo? ¿Tengo los mejores? No, dijo, no sé, también, no sonó muy convincente, dijo, no sé si hay mejores defensores centrales de la gente, pero lo mío. Declaro lo que tiene que declarar Boca. ¿Cómo decirte a quién voy a ir a buscar? Y acá nos estamos contando, por ejemplo, Junque de Sábato, es una dupla central, que yo no sé si la de Boca es mejor. Junque es uno de los mejores centrales de la Argentina. Junque es uno de los mejores centrales de la Argentina. De Sábato, pero pará. El chavo, el chavo. Y decir los medios que tiene, o sea, no lo podés poner. Pero nombrá los dos que tiene adelante, Corrientes. Claro. Monta y Escasiva. Claro. Pero de Junque es un juego que ha progresado, per se, no solamente porque tiene 25 a la gente. Pero si yo te lo desnudo el chavo hoy, con 38 años, a ver, es crack, el chavo, todo, lo conozco. Ahora, si vos lo desnudás, si vos lo dejás abierto con mucho campo, va a morir como muere cualquiera un pibe de 20 a uno de 30, no hay problema, a ver. Entonces no hay que hablar, entonces esto que hicimos está es inútil, todo. No, tenemos que hacer esto contextualizando con lo otro, chavo. Claro, claro. Tenemos que decir, estos jugadores con entretenidos. Los sistemas mejoran, chavo, los sistemas mejoran, o empeoran a los jugadores, quedate tranquilo que es así. Los sistemas mejoran, o empeoran a los jugadores. Igual vos podés elegir. A ver, cuando Sabela estuvo en el Mundial, cambió el sistema, cambió un jugador. Cambió a Milia por cago. Y bueno, ¿y qué pasó? A ver, a eso voy. Los sistemas van a mejorar, vos tenés que adaptarte. Yo creo, eh, no hablo de ningún técnico, tuve la suerte de dirigir, y vos te tenés que adaptar a lo que vos tenés. ¿Vos tenés? Por más que a vos te guste jugar con 5 adelante, bueno, si no lo tenés, tenés que jugar con 5 atrás. Yo te dije lo que a mí me gusta. Y yo creo que Boca lo puede hacer y debería hacerlo. Bueno, tal vez eso es un pensamiento tuyo. Es un pensamiento tuyo, no sé si es el adecuado. Raji, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bien. Muy bien. Ah, ¿quiere ver los de Racing? Muy bien. Ahora acá está Chino Vítor, Vítor, Torcileri, que en Boca había jugado bien. Y Álvarez. Sí, en Boca había jugado bien. Pablito Álvarez. Exactamente. Pablito lateral, también empezamos a inventar jugadores. Bueno, eh, marcarla un poco, ¿no? ¿Cómo anda, Amado? Acá está llegando Amado, tomando un sorbito de agua. Bien, maestro. Muy bien. ¿Hay algún título de Racing? Es el mismo Racing que en Boca, no sé. ¡Opa! Ahora se los va a contar, eh. No, terrible. Se viene una bomba. Terrible. Señor Raji. Bueno, hablando de bomba. De casi último momento, al margen de lo de Rojas, que ya lo digo, porque a ver, ayer, desde la tarde, no te pongas mal, Cholo. No, vos te pones mal. No, pará, pará. Por favor, vos te pones mal. Pará. Yo no me pongo mal. Yo no me pongo mal. Por favor. Desde la tarde me empezaron a llegar mensajes. ¿Qué pasa con Rojas? No pasó la revisión médica Rojas. ¿Qué tiene Rojas? Otro Lolo. Otro Larrondo. Qué escándalo. Yo, por lo que averiguo, con gente del cuerpo médico de River, con gente que está muy cerca de Rojas, es que él tiene una cuestión que tiene que ver con el tobillo desde hace rato. Sí, sí, sí. No. Vos no empecé con el bombo, negro. No, no. Porque no es así. Viene más caminado. Lo desgastado, pero está bien físicamente. Pasó la revisión médica, firmó contrato. De hecho, si no, no hubiera firmado el contrato. Y hoy estuvo entrenándose en Ezeiza para ponerse bien físicamente a la parte de sus compañeros. No sé por qué vos me burlas. Si el fin de semana, River juega el fin de semana. El viernes. Si Gallardo lo decidiera. Está bien. ¿Puedes jugar? Cuestión física. Sí, saquemos todo el contexto. ¿Podrías jugar? Ya te respondo. Rojas dice que sí, que hizo pretemporada, que está bien físicamente. Rojas, decime si podrías jugar. Sí. Está en condiciones físicas de jugar. Le falta de lo futbolístico. Raúl, vino hace un día. A ver, ¿no está lesionado o está lesionado? Claro. ¿Está lesionado o está lesionado? No está lesionado. Puede jugar, pero arrastra. A ver, no está muy. ¿Qué hable Raúl? Raúl, van cámbien. ¿Por qué? Van cámbien esta, Raúl. La revisión. No tiene ninguno que te repare. Yo te voy a hacer una sola pregunta, Emi. Yo te voy a hacer una sola pregunta. ¿Pasó la revisión médica? Pasó la revisión médica. ¿Liste, ya está? La revisión médica mostró un problema en el tobillo. El Lolo y la Ronda también la pasaron. Y Lolo habían avisado los médicos. Tiene este problema. Perdón, a Lario no pasó la revisión médica. A Lario no pasó la revisión médica. A Lario no pasó la revisión médica. Lolo no la pasó la revisión médica. Sí, a Chupalope lo limpiaron. Milito no la pasó una vez. Ahora esto es divino. Boca es un cabaret. Y River tendría un dolorcito. Pero Boca se está agarrando trompadas. Y Roca tendría un dolorcito. Que sea bueno. La Ronda también tendría un dolorcito. Señor conductor, que sea bueno. Yo ya estoy perdido. ¿Qué hay que verlo? Enchazado un tipo para saber. Claro. Pero me compara a Boca. Que se agarra una piña a dos tipos en la cancha. No, bueno, salgamos de ahí. No pasa nada. Salgamos de ahí. Tranquilo. ¿Cómo está Roca? Está bien. Arrastra una cuestión que tiene del tobillo. Pero ¿qué cuestión de peso? No tiene 100% evidentemente algo que tenía. No, no, cuestión de peso. Sí, el auto de Pitti fue un fueguito nomás. No, no, es otra cosa. Está mezclando cualquier cosa, chavo. Yo te voy a contar lo del Pitti Martínez. Claro, no, no, es otra cosa. Tenía una molestia en el tobillo que evidentemente se incrementó en México en algún momento. Y ahora está bien. Pero en la radiografía o en los rayos, en la resonancia, en lo que sea. Salió que no está en perfectísimas condiciones. Pero eso no le impide estar en la parte de un grupo y entrenarse perfectamente. Una cosa es un esguince de tobillo. Una cosa es otro problema del tobillo. ¿Cuál es el causante de este problema? Porque no era grave, palabra del médico, ¿eh? Está bien, listo. Vino más caminado. Listo, si es un esguince de tobillo, reposo y va a jugar. Vino más caminado. Lo que dicen también es que se fue a México con ese problema. Claro. Superó la revisión en Cruz Azul. Entonces estamos hablando de otra cosa. Por eso. Una cosa es un esguince de tobillo coyuntural. En el último entrenamiento, en la pretemporada, se torció el tobillo y se lesionó. Otra cosa es que se fue a México y volvió con el mismo problema del tobillo. Ah, perdón. Y tengo una buena noticia. Porque vos me mirás mal, empezás con el bombo. Hoy la rondo, además de... La rondo ya corrió. La rondo con pelota está... No tiene la alta definitiva todavía. Pero está a la par del grupo. Muy bien. Está a la par del grupo, Marcelo. Como digo, que hay problemas, que Boca se los genera solo, como el de hoy. Sé que no es una cuestión de cómo los magnificás. También entendamos, y que está decorado por los triunfos, que los dos jugadores lesionados de River fue una coyuntura enorme y en Boca hubiera sido un escándalo. Eso hace para puntualizar cómo son las cosas. Sí, sobre todo por la suma. No por ser una foto, por la suma de episodios. Vamos allá de esto, de verdad. Roca llega sin fútbol, ¿no? En México. Pero más caminado. No, era suplente. Hace 10 días fue suplente, no jugaba los minutos que quería, está claro, pero hizo la pretemporada, está bien físicamente y puede jugar. No es determinante. Puede jugar. A tu favor, Beluche era suplente en México y acá la rompió. Fue a Paraguay, Callardo, ¿no? Como lo vimos... Sí. Fue a ver a este. A ver. A ver a quién. Camacho. Esto es Camacho. De Guaraní. Camacho. ¡Bumba! Bueno, bueno. ¡Bumba! ¿De Luque? No, de Guaraní. Guaraní, Guaraní. De Guaraní. ¡Bumba! Ha metido. Y eso que relata la cosa. No, porque tiene la misma... Ahí va. Porque tiene la misma camiseta. Tiene la misma camiseta. ¡Otro más! Gracias, Raúl. Otro más. No sabían estos... ¡Bumba! ¿Fue a ver a este? ¿Por ahí? Voy a preguntar, ¿eh? En todo caso, ¿sabes para qué fue? ¡Bumba! Se va. Adentro. Fue para que no le muestren los videos nada más. En un video yo soy filiol, ¿eh? Está bien, pero lo fue a ver. Sí, por eso. ¿Por eso vale? ¿Lo fue a ver? Por eso lo bueno de Gallardo, porque nadie juega mal en los videos. ¿Fue a ver a este muchacho? Néstor Camacho. Golbán juega muy bien. Eso es. A ver, zurdito. Mirá. ¡Bumba! Linda. ¿Fue a ver a este? No, si fue a ver a este que lo contraté ya. Uno de los que vio fue este. Si fue a ver a Camacho... Uno de los que vio fue este. Si fue a ver a este que siga viendo lo que está haciendo Gallardo. ¡Bumba! Análisis riguros, Baira Chile, Baira Uruguay. Y seguramente se juntó con el técnico de este equipo que es argentino también. Mirá, 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 mirá. Qué elegantes somos los zurdos. ¿Viste cómo? Terrible. Somos Zumba. Otro más de Camacho. El técnico de este equipo es argentino y salió campeón. Sí, claro. Habrá hablado también con él, con Dani Garnero. ¿Así definís vos? Sí, señor. Saluda a Dani Garnero. A Dani. Sí, no, yo por lo general fuerte el primer par y con el arquero. Te voy a presentar al descubrir. Ahí va. Mirá qué lindo. Con llegada. O fue a ver a este. ¿A qué otro? Mendieta. A Teo Limpia. A William. Derecho. Pero ojo, ojo, por lo que estamos hablando, que lleva tres meses de recuperación de seis. Mendieta, ¿eh? Ideal. Y bueno, ideal. No, no, pará, pará, pará. No aproveché para la chicana. Mirá el Caio. Mirá el Caio. O fue a ver a este. Una falta de respeto lo que hizo el Caio de Marlos. Luego yo me mato. Pero lo hizo él y hay que aplaudirlo. Fue a ver al primero. Fue a ver a este. Mirá que le... Opa. Yo los compro a los dos. ¿Te gusta, Raúl? Sí, me gusta. Yo creo. La cosa, te compro un pulóver en enero, porque me tiento. Mirá lo que hizo. Terrible. Mirá que ya ha visto dos y los quiero ir a comprar a los dos. Mirá que un día. Es compulsivo. Ahí va. No, ¿fue a ver a Mendieta? Terrible. Mirá a Mendieta. Uy, no, esto no lo tiene que hacer porque lo molesta. No, a Marilla. Por favor. Si fue a ver al primero, muy bueno. Si fue a ver a este, excelente. Si fue a ver a los dos, menos mal que no fue a ver ese arquero. Campeón del mundo. No, bueno, esperemos. Mirá, mirá, mirá. Tranquilidad, mirá cómo le paló. La agarró bien, eh. ¿Aparte le puedo decir algo? Sí. Tranquilidad. Difícilmente el jugador paraguayo. Es verdad eso. Yo qué categoría. No achica nunca. No achica, no. Es rendidor el jugador paraguayo. No, no, Raúl. El jugador paraguayo es rendidor, es rendidor. Se ha convertido en un mercado de pase donde se busca sorprender, ¿no? Hay pocos paraguayos que fracasaron en el fútbol argentino, eh. No, se achican, por lo mínimo. Son pocos. Nómbrenme uno, que no le fue bien. Nómbrenme uno. No, no, el paraguayo rinde, eh. No encuentran. ¿Alguno de Colmán? Sí, debe haber, debe haber. ¿Colmán? A Adalberto. A Adalberto. A Adalberto, a Adalberto, a Adalberto, fue Milinkovic. Pobre Adalberto. ¿O fue a ver a este? A Colmán. A Colmán. A Colmán. A 18 años, nada más. Dos goles de Colmán. Es el más jovencito, pero piden 7 millones de dólares. Sí. Ah, el arquerito, el arquerito. El arquerito le hicieron la pavota del Metegol. Mirá cómo vuelve desesperado. Bueno, pero estaba atento, Colmán. ¿A quién fue a ver Gallardo? Hay dos zurdos y un derecho. Uy, qué linda. Qué golazo. Buena. Cumple 19 en julio. Sí. Un pibe. Un vistito. Una apuesta hermosa. Bueno, pero cuesta siete palos. Sí es la información. Bueno. Por lo pronto fue a ver a los tres. Él dice que Gallardo, que no es para allá, pero sí que en los momentos que tiene libre, él vive del fútbol y quiere ir a ver fútbol y a pensar sobre todo en el mercado de pases que viene. En junio. Hay que ver si después en la coyuntura llega a que algo pueda darse ahora. Pero me parece que... River para este torneo es rojas. Sí, Ausqui y falta uno más. Ahí tengo una información que tiene que ver con mercado de pases y con River. Y chequeado con nuestro amigo el comisario Alejo Masotti, River otra vez fue a la carga por Formica. Otra vez River intentó por Formica. Me dicen que fue de dirigencia a dirigencia, que Ñuls estaba dispuesto a negociar, pero me parece que el jugador dijo, me quedo en la letra. Bueno. Gracias, Emi. Por favor, muchas gracias. Recuerden, perdón, que Camacho ya jugó en el fútbol argentino, jugó en Ñuls. Jugó en Ñuls. En el año 2011. Jugó 18 partidos y no metió ningún gol. Bueno, es que ver... Perdón, y llega el mensaje rápido, acá, ¿eh? Pan y agua, Coele Mereles, Rodrigo Roja... No, River tiene un par de... ¿Qué? Son jugadores que... Y paraguayos que no anduvieron. Uy, bueno, alguno tiene que haber, pero... ¿Qué va a ser? ¿Qué te nombré yo? Coele Mereles. ¿Anduvieron todo bien? ¿Qué querés? Claro. Tenemos que hacer la pausa. Celso Ayala, Emi... Sí, bueno. El recordado Roberto Cabaña. Celso la rompió. Sí, oye. Bueno, te estoy hablando en Bocan, Ríos, en el fútbol argentino, ¿no te hablo en Cera? Fino Cañete, en Ferro, la... El Toro Acuña. Cañete la rompía. Cañete, el Toro. Cartamán. Señores, ¿qué pasa acá? ¿Y por qué te reí? Que te dio causa de gracia. No, porque vos te reíste. No, digo. Vos te querías que te estaba cargando. No. Fino Cañete. Y yo te dije que la rompía, Cañete. Bueno. Ahora viene nuestro compañero, José Lito Amado, para hablarnos de Racing. Acá está... Llega o no llega, Gigliotti. Se trabó el tema con los chinos. Y tiene que... Igual tiene tiempo el campeonato, todavía no se sabe cuándo arranca. Pero también tiene que volver de China, ¿no? Así que, bueno. Y además lo quiere Holland para mover. Apareció un competidor. Apareció un competidor por Gigliotti. Hola, profe. No, Chicho, vos no. Saluda, Alfonso. Bueno, vos también, Chicho. 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 Mirá vos, Chicho. Es el único campeón del año, Chicho. ¿Sabíste, Chicho? Nunca lo vi. Mirá vos. Mirá vos, Chicho. Te queda bien. Es mi amigo, Chicho. Fue mi representante mucho tiempo. Con él hicimos las transferencias. Haciendo un mal y que chale. Yo retaba el partido de los lunes y Chicho me llevó el estrellato. Bueno, agarra el gol de Chilabera. No sé si lo contamos. El hijito está atrás, Mirá. La pausa. Viste con tu pibe, Chicho. Ahí está. La pausa. La pausa, señores. La verdad, qué lindo grupo. Ya volvemos, dale. La velocidad no es más que la distancia recorrida por un cuerpo en el tiempo. A menos que se trate de ellos. La velocidad llevada a otro nivel está en... Fórmula E. Electrizante. Por Fox Sports 3. El canal de los motores y la velocidad. Con más fuerza. Con más jugadas. Más goles. Y más pasión. La Bundesliga está en Fox Sports. Llegó el momento. He aprendido la lección. He llegado aquí a darlo todo. Preparando mi cuerpo y entregándome por completo. Los metros que me llevan a mi destino parecen kilómetros. Kilómetros que he recorrido día y noche. Sé que hay una multitud rodeándome. Pero solo hay dos personas en este espacio. Dos personas con la misma meta. Mi corazón late cada vez más fuerte. Y no escucho nada más que mis pensamientos. Es mi turno de dar la lección. Vegator. Lo mejor de la MMA. En exclusiva por Fox Sports. El caucho se vive a cada momento. Con el toque latino. Con la fineza de una jugada. Con la magia de un gol. Con el placer de celebrar. Deléitate con el toque italiano. En la serie A-Team. Por Fox Sports. La velocidad. No es más que la distancia recorrida por un cuerpo en el tiempo. A menos que se trate de ellos. La velocidad llevada a otro nivel está en... Fórmula E. Electrizante. Por Fox Sports 3. El canal de los motores y la velocidad. Con más fuerza. ¿Cómo puede ser que tarde tanto lo de Cigliotti? Ahora, algo pasó. Sí. Sí, cambiaron las condiciones. Y no es cuento chino. Algo pasó. Algo... Ríanse, muchachos, porque si no... Parece... No, no, no. Lleva a las tres. Llueve. Dame el tiempo. Llueve. Te va con la trompada todavía, que esto, que el otro. Eh... Fastidioso, casi ni porque no hay gelatina. Te refletamos todos los temas. Yo no puedo creer. Si así están en 14 de febrero, no me quiero ni imaginar cómo van a estar en septiembre ustedes, eh. Mirá cómo está el día. Si no cambian un poquitito su onda, si no cambian su interior, si no cambian el chip... De la primavera. Murieron. Hay que soltar. Murieron, murieron, murieron. De verdad. Así que vamos, vamos. Diviértanse. Como tal mini gurú, eh. Diviértanse. Hay que soltar. Seguro que actúes conmigo, ¿no? Bueno. Bueno, Seba, lo que pasó... ¿Qué pasa con Silvia? Reiteradas oportunidades, según lo que te cuentan, desde el lado del jugador y desde el lado de la dirigencia independiente, es que en dos oportunidades, ya cuando estaba todo acordado y estaban intercambiando los mails para la sesión a préstamo, cambian las condiciones. Los dirigentes del equipo chino... Perdón, 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 perdón. Sí cambian las condiciones. Que era a préstamo sin cargo... Pero pará, ¿por mail? Sí. ¿El contrato, los contratos? No, 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 la negociación. No, no, no. La negociación. La negociación se lleva adelante con un traductor de por medio inglés. ¿Quién está...? El representante... ¿Quién viajó a China? No, el representante del jugador lo está negociando. No viajó a nadie a China. Ahora, si vos vas a buscar el 9 de Independiente... No, te parece lejos, pero hay que viajar. No, tenés que ir, sí, sí, sí. Yo no entiendo. Vos, Víctor Blanco, sacás una foto con Gio Moreno... ¿Cómo van los dirigentes de Independiente? ¿Vos estás yendo a buscar al 9 del equipo que le falta gol y que el entrenador te pida a Chiglotti? Tenés que ir. No podés decir, mirá, si voy a Uruguay, viajo... Pará, 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 hay que ver cómo lo pide el entrenador. Tráiganlo sí o sí. No, no, el entrenador lo pide como prioridad. Ahora, hoy, Cholo, agarrá las últimas 20 transferencias del fútbol argentino a ver si se viaja o no se viaja. Hoy ya no se viaja más y si viaja, en todo caso, por lo general, en el 95% de los casos, viaja el intermediario. O vos conocés muchos presidentes de clubes o dirigentes de clubes que viajan. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Se dilata como se está dilatando. Anda a cerrarlo. Está bien, pero yo te cuento lo que me dicen. Desde el jugador, nuestro productor tiene línea directa con el futbolista, más el representante. Aquí, quien está hablando con los dirigentes del equipo chino es el representante de Chiglotti. Renato, ¿cuál es el problema? ¿Que los chinos quieren venderlo a Brasil? No, surgió hoy, hoy o ayer, un posible interés de un equipo brasileño que no trascendió el nombre. En su momento, el equipo chino, el Lifan, que es donde juega Chiglotti, había pretendido a Prato. Prato fue transferido al San Pablo. Sí, sí. Bueno, se rumorea o se especula que podría ser el Atlético Mineiro el equipo que quiera Chiglotti. Ahora, Chiglotti fue muy claro con su representante y con los dirigentes del equipo chino. O voy a Independiente o me quedo acá. Y eso, de ahí se agarran los dirigentes de Independiente para ser optimistas. Igualmente, yo lo que creo es que, porque lo que cambió Sebastián fue claro, era sesión a préstamo sin cargo con una opción de compra de un millón y medio en junio. Ahora pidieron 200 mil dólares. Creo que lo que Independiente está intentando es que esos 200 mil dólares se descuente después de la opción de compra. Lo que corresponde. Bueno, se dilata por la traducción, por el horario, por lo que vos quieras. Quizás tengan que viajar. No sé si el dirigente o el intermediario, que en este caso es el representante. En Independiente siguen creyendo, sobre todo por la postura de Chiglotti. Es que el representante no se va a pelear. Claro. ¿Cómo se va a pelear? Claro, no va a pelear para que estén independientes. Tiene que mantener la relación por las condiciones del jugador. Tiene que participar a pelear por la plata del club. No, no está bien. Está clarista. Alguien que represente Independiente. Tiene que ir a alguien Independiente. Sí, claro. ¿Cuánto sale un vuelo a Chiglotti? 5 mil dólares, 7 mil dólares, no sé cuánto. Te tomás el avión, te va. ¿A Chiglotti no cuesta eso? Y mínimo. Dos, con el traductor. Te va con el traductor y te dice, uy, el avión, llegá allá, así, hola, ¿cómo está? Bien. ¿Cuál está ya el mes que viene? ¿Me lo da el jugador o no me lo da? Listo. ¿Me lo da o no me lo da? Es así esto. Es como ir a comprar un coche. Ahí falta un manager, Raúl. No, no sé. No, de vos, Renato. Sí, no habla como está papi. ¿Sabés por qué? Porque, a ver, estaba pensando, hoy hablaba de que Gallardo fue a ver jugadores. En esta, si vos tenés que cerrar, por ahí no iniciar, pero cerrar, viaja a Francesco. En su momento, y yo reitero, no hay antecedentes muchos en los últimos años de dirigentes que viajan en el lugar derecho. Para cerrar a Sánchez Minio, los dirigentes viajaron a Italia, se tomaron un avión y fueron a Sánchez Minio y a Andújar. ¿Te acordás que arreglaron con los dirigentes del Nápoles y después Andújar dijo a Independiente que no, bueno, viajaron y se reunieron con los dirigentes del Torino y con los dirigentes de Nápoles y lo cerraron. Con todas las críticas que le podemos hacer, Angelice ha viajado para traer las TV, por ejemplo. Y para que se haya trabado por 200 mil dólares, no, no es que estoy, por 200 mil dólares y encima que se pueden descontrolar. No, no, eso es lo que pretende Independiente. Pero digo, a ver, a ver, si hay un real interés y tan fuerte interés, realmente nosotros hablamos con mucha facilidad de la plata de los otros clubes. No, no, para un 9 de la jerarquía de la jerarquía de Giretti. Y con una facilidad tremenda de si vos bocas tiene que poner 6 millones de dólares para un programa de Chessi. Digo, no me parece que sea una razón para que se trabaje. Yo te voy a explicar cómo es. Si vos, Independiente está pidiendo hoy que 200 mil dólares que se recuperen a la vez y lo va a comprar. Sí, pero si es una compra obligatoria. No es una compra obligatoria. Si no es una compra obligatoria, los chinos tienen los 200 dólares. Es una opción, claro. ¿Sabés a qué va Dani, Raúl? Me parece, a ver si entendí bien. 200 mil dólares para nosotros es un montón de plata. Ahora, para un 9 de Independiente, que te cueste 100 mil dólares. No, está bien, está bien, pero me entendés lo que se me gana. Hoy, paralelamente a esto, para mí se dio una cuestión. Hace un ratito acabo de terminar una reunión que hasta aquí no trascendió, que nos acabamos de enterar y que yo creo que puede ser algo importante. Se reunió el presidente de Colón de Santa Fe con dos dirigentes altos de Independiente importantes en sus cargos, de los que toman decisiones. Dos altos, unos montañas seguro. Posiblemente. Y creo que estuvo también Pablo Moyano. ¿Por quién? Hizo una propuesta concreta, Colón de Santa Fe, por la compra de Diego Vera. Ofreció un dinero. Colón necesita, si o si, sumar puntos para salvarse del descenso. Sí, y no tiene un 9. Tiene... Exactamente. Después del blanco que viene un chico que se llama Leguizamón. Hizo una propuesta concreta, me cuentan que importante, Independiente lo que pidió fue, pensando en junio en la partida de Cuesta, que en la operación se incluya un porcentaje de Conti, del segundo marcador central. El Rubio. Y me dicen... Que lo quería River en su momento. Es un crack, sí. Bueno, y me dicen que si Cuesta, perdón, si Vera arregla su contrato, que por cierto tiene un contrato también bueno en Independiente, se puede llegar a hacer. Ahora, eso es tratado de lo de Giglotti, porque se empezó a hablar de que Vera se iba cuando se empezó a hablar de que Giglotti venía. Sí. Juega bien Conti, agradecemos. Conti juega bien. Es un crack. Juega muy bien. Con proyección puede ser un crack, pero... A mí me gusta mucho por eso. A mí me da la sensación que Viruta Vera es como esos jugadores que también va a otro lugar y la rompe. Sí, tal cual. ¿No les parece a ustedes? En Independiente, mirá que la gente lo quería mucho. Sí, mucho. Cuando se fue el estudiante, dijimos lo mismo. Quedó expuesto por la cantidad de goles que querró, no solo en el último partido, sino también. Pero la gente lo rompió en Independiente en su último tiempo. La gente lo quede por su despliegue, por su entrega. Es que es un poder que se sacrifica. No, pero es de acá, hasta hay que bancarlo a Viruta. Es un nuevo trabajador. El momento de Independiente es muy difícil. ¿Quién se salvó en Independiente en los últimos tiempos? Nadie. ¿A quién no emocionan cuando se ha ido a Milito? Ahora a Tagliafico. ¿Qué lo te dije? A Tagliafico. Por latitud. Yo te dije como es mi equipo. Y ahora van a emocionar mucho más. Negro, ¿vos dijiste que erró muchos goles? Negro, ¿vos dijiste que erró muchos goles? No, relato, hijo. ¿Qué erró muchos goles? Y bueno, pero la situación la estuvo. Sí. Entonces eso también hay que valorarlo para... Décima temporada y esa frase es... Yo ya te dije como es mi equipo. Rigoni, Cassini. Rigoni, Nelly Domínguez, Hermitti, ¿cómo se llama el chico? Tommy, Vera, Gigliotti. Sí, pero Vera tiene ganas de irse. Atrapa en el que vos quieras. Chavo. Atrapa en el que vos quieras. Chavo. Sí. El primero que se quiere ir es... Hay que convencerlo. Chavo. Hay que convencerlo. El primero que se quiere ir es Vera. Escuchaste esto. Bueno, si te dio la formación el chavo. No te vas. ¿Cuánto querés, Vera? Hay que convencerlo. Toma, acá tenés. ¿Cómo va tú? ¿Vos estaría a trabajar del departamento? No, jodá, mamá. Tienes que buscar a otro marcado. ¿Dónde querés ir? Vera, a Colón de Santa Fe. ¿Vos sabés aquel escudito que vos tenés puesto? Siete libertadores. ¿A cuánto querés? Acá tenés. Y si tenés que buscar a otro, después algo tiene razón. Sí, tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Yo no tiene que mirar a cámara y hablar a Vera. Yo creo que no. Yo creo que hablar a Viruta. Sí, sí, sí. Viruta, Viruta. El Chivo, Pepe, el Pato. Fíjate, agarrá los gráficos, viejo, yo te los presto. El Bocha. El Bocha. El Bocha, ya no hay nombre porque ya le he escuchado mucho. Demasiado. Listo, ya está. Y el sistema. Se van a calentar en el Dock Sud. Nery, 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 Erviti, Toñi, vos y... Apará que se van a calentar en el Dock que está en la niña un caja. El pozo del Dock. Señores. No, pero en serio. Ya está. Me acuerdo cuando hiciste la arenga de Argentina. ¿Te acuerdas? No, no, la hice muy mal. La hice muy mal. Fue mi peor momento televisivo en este programa. No, olvidás. Me han pasado varios, ¿eh? ¿Vos soñás con ser manager? Señores. Ay, ay. No, no. Yo soñé con ser periodista. A mí me gusta lo que hago. Muy bien. Gracias, Renato. El postergol amistoso de mañana frente a Morón se juega el jueves. El jueves. Contale. Ay, ay, ay. Sigue lloviendo. Es una rosa de la... Tremendo. Bueno, ya viene nuestro compañero Joséito Amado para hablarnos de Racing por Allanda del Profe Pelerini y para hablarnos de San Lorenzo de Almagro, ¿eh? Pausa y ya volvemos. Octavos de... Y más pasión. La Bundesliga está en Fox Sports. Llegó el momento. He aprendido la lección. He llegado aquí a darlo todo, preparando mi cuerpo y entregándome por completo. Los metros que me llevan a mi destino parecen kilómetros. Kilómetros que he recorrido día y noche. Sé que hay una multitud rodeándome, pero solo hay dos personas en este espacio. Dos personas con la misma meta. Mi corazón late cada vez más fuerte y no escucho nada más que mis pensamientos. Es mi turno de dar la lección. Vegator. Lo mejor de la LMA. El exclusivo por Fox Sports. El caucho se vive a cada momento. Con el toque latino. Con la fineza de una jugada. Con la magia de un golo. Con el placer de celebrar. Deléitate con el toque italiano en la serie A-TV por Fox Sports. El canal de los motores y la velocidad. La Bundesliga está en Fox Sports. Llegó el momento. He aprendido la lección. He llegado aquí a darlo todo. Preparando mi cuerpo y entregándome por completo. Los metros que me llevan a mi destino parecen kilómetros. Kilómetros que he recorrido día y noche. Sé que hay una multitud rodeándome, pero solo hay dos personas en este espacio. Dos personas con la misma meta. Mi corazón late cada vez más fuerte y no escucho nada más que mis pensamientos. Gracias a la gente que maneja la cuenta de Fox Sports. Es por levantar, por ejemplo, lo que dijo recién el Chavo Fux. Esta charla, Vera. A Viruta Vera. Recordándole glorias de Independiente. Bueno. Arenga. Una especie de arenga. Hola, hola, hola. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, profe Pellegrini? ¿Cómo anda, maestro? Perfecto. Está duro. ¿Qué le pasa? ¿Le duele el cuello o algo? No. Vamos al vivo, hurraca. ¿A dónde crees que me corra? Esta habría que hacerlo antes, pero lo hacemos en el coso. ¿Maca? Se llevó un camarón. No, sí. Es hermoso. Ahí está, un fenómeno. Hurraca. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien. Rara la corbata como se la puso, ¿no? Sí, estaba con dificultades. Le dije al que hizo el nudo, pero bueno. Le dije al que usted... Yo no sé hacer el nudo, no. ¿No? No, no voy a decir quién tampoco porque... Sáquese la corbata. Sáquese la corbata. No, no. Sí, tenés que aprender. Es una pavada. No, igual tiene un problema. No tiene el... Ah, vivo. ...por adentro. Es una pavada hacerlo. No, pero hacételo. Es una pavada. No, no, no. No pongamos a tardar un tiempo y no corremos. No, no, no. El kite lo hace. Después la que... No, no se cae gracioso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de San Lorenzo. Sí. Y le vamos a enseñar a usted a hacer el nudo de la corbata. Igual tiene otro problema esta corbata. No, no tiene la parte de adentro, entonces. No importa. Es la de la ascensorista, ¿eh? Claro. Es la del señor de la puerta giratoria. Hola, sí, maestro. ¿Qué tal? Para hacer el nudo no importa la parte de adentro. El kite enseña. No, ¿qué tiene que ver? Dos minutos. Digo para la ubicación, para terminar igual. Le cuenta a la gente de San Lorenzo sus novedades. Sí, mire usted ahí atrás. A ver. No. Yo ayer decía que más allá de... Después vamos a hablar de la posible llegada del chileno Mena. Pero lo que más le preocupa a los cuerpos técnicos es que van a llegar, probablemente, porque nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe cuándo comienza el campeonato, que probablemente el primer partido oficial que tenga San Lorenzo, como le va a pasar a otros equipos, sea el de la Copa. Los brasileros fueron todas las semanas, dos veces por semana. La U Católica, Universidad Católica, Flamengo y el ganador de Capiatá Paranaense. Claro, llega San Lorenzo... Se retiró Capiatá, hay que ver, Capiatá de ahora lo tiene que jugar. Y Capiatá metió un batacazo, ganó el visitante en Perú, pero puede entrar otro brasileño, como ya le pasó en alguna oportunidad, que le toquen dos brasileños en el grupo, sin antecedentes. ¿Cómo miran el grupo? Y es bravo, dos brasileños en el grupo y dos... No viene ligando San Lorenzo con los grupos, ¿no? No, no, no. No, pero además, esto es la clave ahora. Es el único de todo el grupo que no jugó. Y esta es otra parte en la que, en general, digo, no estoy hablando del dirigente de San Lorenzo, en general, no se dan cuenta las consecuencias que tiene que no haya fútbol en Argentina. ¿Sí? Porque esto, después, o sea, vos estás todo el año buscando, llegar a la Copa Libertadores de América, y después, cuando la vas a jugar, das claramente, como dice Aguirre, una ventaja. ¿Cuándo juega San Lorenzo? El 8 de marzo. El 8 de marzo. Para el 8 de marzo sabemos sí. Y nadie sabe, nadie sabe. Pero más seguro que juegue antes de la Copa. Y el problema es que no sabés si ponés los jugadores en el campeonato, porque jugás a los tres días, pues... No, vamos a poner el campeonato por los titulares. Necesitas ese partido. Sí, está bien, pero juegas el 3 de marzo. Pero juegas el 3 y el 8. Pasá de no jugar nunca, juegas el 5 días. El 5 día ha jugado el partido. ¿Y a dónde juega San Lorenzo? No, de local. ¿La Copa del local? Pero vamos a suponer... No, la Copa del Río de Janeiro. Es bueno, eso te estoy diciendo. Pero no, juega el sábado y viaja el lunes. Quiere competencia. Es más, si arrancara el campeonato antes, San Lorenzo tendría que ir a Mendoza. Y Aguirre dijo, voy a Mendoza con los titulares, y también voy a Brasil, porque lo que más me preocupa es que el equipo no tiene competencia. Tiene que agradar el rodaje. Se necesita jugar, no descansar. Claro. Y aparte es un equipo que ha perdido figuras, ha traído otras, pero ha perdido figuras. Sí, es cierto. Sí le da la ventaja de recuperar a Belushi y Ortigosa, que están con algunas molestias, y esto le da la chance de que lleguen bien. De antemano, de antemano, a ver, lógico, es una apuesta. San Lorenzo tiene menos que antes. Sí, claro. Después vos lo podés potenciar, y si vota... ¿Sabés quién te lo define igual o mejor que vota? Te lo define vota. Sí, claro, te lo define. A ver, te lo define... Si tiene menos que antes... Claro, no sabemos. Bueno, te lo define los refuerzos, pero me parece que San Lorenzo apuntó fundamentalmente a que vota, sea vota aquel que fue muy bueno, el gran tigre, era... Sí. Y que le dé goles a los centros delanteros para no extrañar tanto a Cauterich. A Cauterich. Ahora, no estamos hablando de más. Claro, San Lorenzo tiene menos que antes. Si juega mañana, ¿cuál es el equipo? ¿Cuál es el once? Si arrancara esto mañana. Torrico, Pablo Díaz, Anceleri, Caruso y Montoya. Pará. Pará ahí, a ver, el fondo tiene menos que antes. Cambia a Montoya por más, claro. ¿Tiene menos que antes? Sí, claro. ¿Más? ¿Tres de la selección? Se va al tres de la selección, si querés. Muy bien. Y queda un pide, claro. Musis, que es lo mismo, Ceruti, que es el reemplazante de Cauterucho. Que ya conoce el club, ya jugó ante la titula de él y no Cauterucho. Belucci, Ortigosa. Otro Ceruti, ¿no? Bueno, está bien, vamos a ver ahora. Belucci, Ortigosa, Bota, Blandi. Bota por Blanco. Bota por Blanco. ¿Cuánto menos tiene? ¿El lateral izquierdo? No, el blanco. Tres, yo marcaría tres. Bueno, no, es como sale Bota. Bueno, pero acá ya dijimos exactamente eso. O sea, que lo que iba a definir era Bota. O sea, potencialmente, si querés lo puede, hasta superar a Blanco, pero de antemano vos traes un andamia que ha armado, que vos desarmaste. O sea, el equipo armado lo tuviste que retocar. Y si Ceruti vuelve, como era antes de San Martín y de San Juan, hasta el mejor que Cauterucho. No, 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 acá te la discuto. Ceruti puede volver muy bien y a mí es un juego que me gusta mucho. Pero Cauterucho no jugaba de eso. Cauterucho terminó haciendo cuántos goles hizo. En la era, Aguirre, San Lorenzo, con la salida de Cauterucho y de Blanco, pierde 20 goles. Claro, esto es lo que no te va a dar. Es muchísimo perder 20 goles. Alguien me dijo, va a tener que sumar goles Bota y Blandi ser el goleador del campeonato. Claro, bueno, eso es lo que te decía. O sea, el mejor Bota posible y que le dé mucho gol. Y si no podés recuperar esos goles, que te hagan menos goles de lo que te hicieron. Sí, o también... Es la forma de recuperar lo que vos no podés hacer arriba. Hay que dividirlo entre los otros volantes. Pero vos, Kai, nos enseñaste a contar los goles. Que te hagan menos goles. A ver, sí, ya sé. Hoy, por ejemplo, es un trabajo táctico, que se acorta el ancho de la cancha, salvo los que van por afuera. Es un ejercicio que se hace habitualmente. Por afuera jugó Marlini, no están ni Bellucci ni Ortigosa, por la derecha Ceruti. Y Bota jugó más cerca de Blandi, como por el momento su segunda punta. Profe, ¿usted sabe manejar? Sí. ¿Lo hace por qué? Porque es una necesidad. ¿No? Usted se mueve con el auto. Sí, claro, podría manejar y manejarme... Bueno, pero está bien. Pero es bueno saber manejar. Le voy a pedir que se levante. ¿Por la corbata? No, no divide. ¿Le divide? No, por los zapatos. Profe, no siempre va a haber alguien que te va a hacer el nudo de corbata. Y vos sos periodista. Y hay que ir... Aprendición. Venga, para acá. ¿Qué va a hacer? No puede, señor, que no sabe hacerse el nudo de la corbata. Hay otro más acá en la... Le pido que presten atención. ¿Puedo llevarme a otro que venga conmigo? A ver, póngase y mirá el señor. ¿Puedo llevarme a otro? Exacto. ¿Dónde está? Profe, sáquese la corbata. Sáquese la corbata. Sacate el saco también, así está más cómodo. No puede ser que un señor a esta edad, que trabaja en televisión, no sepa hacerse el nudo de la corbata. ¿Y cuánta gente no sabe hacerse el nudo de la corbata? Esto es para todos. Esto es para toda la gente. Lástima que se fue el amigo que estaba... Un servicio. A ver. Ahí. Levántese el cuello. Demelo. Ayúdalo, chau. Ojo del micrófono. Dame, dame. El micrófono. Dame el saco. Ahí está. Bueno. Ahí está. ¿Dejera que lo ayude con algo? No, 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 no. Si no puede, lo vamos a ayudar. Hay que horcarlo, nada más. Bueno. A ver. Presta atención ahí. Mire lo que hace el muchacho. Ahí. Mira, mira. Bien. Más corta la otra. Dejad, negro. Ahí va. Ahí va. Miralo el tipo, si no. Ahí va. Ahí te dice, sí, tal. Siempre desde fuera hacia adentro. Ahí va. Y desde fuera hacia adentro. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Pará. Ahí va, eh. Bimba. No, ya está... A ver, seguí, tal. Seguí. Ahí va. Seguí. Los movimientos desde fuera hacia adentro. Ahí va. Y un detalle que me gustaría marcarte muy importante. Aprieta muy bien la mazada. Levanta, levanta, levanta. Aprieta muy bien esa mazada. Espectacular. Ahora, ahora, te digo una cosa. Cortina. Se quedó para taglias pico la corbata. Se quedó media cortina. No, la idea, profe, yo te voy a decir algo. Se te voy a decir algo, profe. Se cargó a los productores, queriendo. La idea, profe, la idea, no, no, va perfecta. Pero la idea es que esta, claro, por lo general, esta, por lo general, eh, esta tiene que ser más larga que esta, ¿me entendés? Entonces, algo hice... ¿Cómo va a conocer la primera vez? No, eh... Faltó una... Faltó medir. ¿Qué es el señor? El señor salió campeón del mundo haciendo corbata. Me extraña que preguntes estas pavadas. Este, felicito. Bastante bien. No puedo creer una persona grande que no sepa hacerse el nudo de la corbata. Chicos, yo aprendí en la secundaria hacer el nudo de la corbata. Igual arrastró a alguien, eh. Bueno, gracias, profe. A partir de mañana... No, lo tiene en el bolsillo. No, no se va a escuchar el micrófono. Ahora sí. A partir de mañana... ¿Cómo? Antes del fin de semana va a haber novedades con Eugenio, el perro Mena. Muy bien. Eh, lateral que recibe su contrato en... Perro Mena, ¿te acuerdas? Yo laburé con el perro. Autor de la frase autogol, decía el... ¿No? Profe, 28 o 30 años, porque ayer estaba viendo Fox por radio. Cumple 29 el 18 de julio del año que viene. Muy bien. Les queda muy bien la corbata. Es más, yo que viste que las modas cambian. Por ahí el día de mañana se usa más larga la de abajo que la de arriba. Guarda. No, porque fue el problema que tuvimos con el chico. Muchas gracias, eh. Bueno, saludos. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Se lo sigo agachigo. Se lo sigo agachigo. Fox. La velocidad no es más que la distancia recorrida por un cuerpo en el tiempo. A menos que se trate de ellos. La velocidad llevada a otro nivel está en... Fórmula E. Electrizante. Por Fox Sports 3. El canal de los motores y la velocidad. Con más fuerza. Con más jugadas. Más goles. Y más pasión. La Bundesliga está en Fox Sports. Llegó el momento. He aprendido la lección. He llegado aquí a darlo todo. Preparando mi cuerpo y entregándome por completo. Los metros que me llevan a mi destino parecen kilómetros. Kilómetros que he recorrido día y noche. Sé que hay una multitud rodeándome, pero solo hay dos personas en este espacio. Dos personas con la misma meta. Mi corazón late cada vez más fuerte. Y no escucho nada más que mis pensamientos. Es mi turno de dar la lección. Vegator. Lo mejor de la MMA. En exclusiva por Fox Sports. El caucho se vive a cada momento. Con el toque latino. Con la fineza de una jugada. Con la magia de un gol. Con el placer de celebrar. Deléitate con el toque italiano. En la serie A-T-V. Por Fox Sports. La velocidad no es más que la distancia recorrida por un cuerpo en el tiempo. A menos que se trate de ellos. La velocidad llevada a otro nivel está en... Fórmula E. Electrizante. Por Fox Sports 3. El canal de los motores y la velocidad. Con más fuerza. Con más jugadas. Bueno, y está el señor Amado. ¿Cómo le va, José Lito? ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo anda? ¿Bien usted? Bien. Divertiéndome con el profe Pelegrini, de verdad. Sí, la verdad, porque informándonos poco, ¿no? Pero divirtiéndonos, nos divierte mucho el profe. No, además tiene información el profe. Tiene información de todos los clubes. Pero, bueno, obviamente que es de San Lorenzo y de la selección. Pero el día que se suelte, da de todos los clubes. Tiene información de todos los clubes. A propósito, Toledo va a jugar en Lanús. El rápido Toledo. ¿Se acuerdan que en un momento había hablado casi como jugador de Boca? Toledo. Sí. ¿Por qué? ¿No te acordás cuál es? No. Sí, el chico de Vélez. El de Vélez. El jugaba por afuera. El jugaba por afuera. Fue a Fiorentines, jugó un partido solo. Sí. Casi no jugó a Fiorentines. Era rapidísimo. Y fue la sensación de un campeonato. ¿Por qué Lanús detecta esas cosas y concreta esas cosas? Y los demás no. Porque digo, más ya que no haya jugado. Es cierto, no jugó y pasa. Pero es un chico jovencito que lo que había mostrado en el fútbol argentino. Pareció muy bueno. Muy bueno. Y de hecho lo quería Boca. Lo quería Boca en su momento. Sí, por eso digo. Porque Lanús, es verdad. Se dedica a... Detecta cosas que lo demás no. Que Manu hablaba muy bien de él, ¿te acordás? Sí. Manu dijo que era canigia. Sí. Una exageración. ¿Sí? Manu Sobi. Manu Sobi, que es el chico que está con nosotros a la tarde. El pelo largo. Sí, sí. Pero Manu. Bueno, pero largo que fue a lo de Mariano Almeida y lo podó un poco. A la espera del arranque del campeonato, el inconveniente de Boca es central. Tiene que ver con Vítor, con una sobrecarga en el sólido de la pierna derecha. Barbieri en el mismo lugar. Y Pablo Álvarez, que tuvo un choque en el partido con Dalas y sufrió una lesión abdominal. Grado 1, que me parece lo complica para poder estar. Por supuesto por la competencia, el sábado. Usted pregunta por las luces. El jueves Racing va a entrenar por la noche para probarlas. Perfecto. Para que los jugadores vean cómo se sienten, si hay que arreglar algo más. Son todos los arqueros, ¿no? Sí. Cuando la pelota viene por arriba para ir a buscarla. En este caso, bueno, Orión. Pero no sé si habrá tiempo, o lo podremos charlar mañana, pero sería bueno ver si Racing puede llegar a ser el mismo del 2014. Por nombres, primero... El 2014 salió campeón. Salió campeón. Pero tenía el mismo entrenador. Sí. Porque el otro día hablamos de Coca, de la importancia de Coca, que Racing extrañó a Coca. Sí. Ahora, a los jugadores, con el respecto del 2014, le falta Milito. No, le falta Saja, le falta Lolo, nuestra Videla. Y le falta el Videla. Claro. De ese campeón. Le falta el Videla, que fue a ver, ese campeón. Videla en aquel equipo fue... El motor. Videla y Lolo. O sea, nosotros nos quedamos con lo que sea en la etapa de los diarios, como diría... Los centrales fueron Cabral y Lolo. Dame el 1-2-5-9 de Racing hoy. El 1 es Orión. ¿El 2? El 2 es Vito. ¿El 5? ¿El 5 es Tulpo González? No, no tiene el 5 de final. No, a ver. Lo que tiene es un Nisandro Lop... Ahí está el equipo. A ver. Racing tenía... El equipo campeón. Saja, Piyut, Lolo, Cabral, Grimi. Claro. Gastón Díaz. Gastón Díaz, que la rompió. Siete asistencias, tío. Videla. ¿Ahuet? Agued. Centurión, Bob Milito. No, Centurión, claro. A simple vista, te digo, si metió el gol en el último partido. Claro. A simple vista, te digo, que tenía mucho más... En el lugar de Centurión está Acuña, ¿no? Que hoy es quizá el jugador más... Te digo que tenía más Racing antes. Sí, sí. A ver, en nombres, ¿eh? Y en funcionamiento también, porque salió campeón. Este es el equipo de ahora. Estamos hablando del equipo de Racing y salió campeón. Este es el de ahora. A ver, lo que pasa es que ya no juega con un 5-tapón. No. Bueno, y eso también, volvemos a lo inicial, te habla de la defensa. Es un muy buen equipo este. La defensa hay que ver cómo responde, ¿no? Sí, es un buen equipo. Barbieri y Vítor están muy bien. Torsiglieri está empezando a acomodarse. No sé si... Viene teniendo buenos planteles. No es una diferencia abismal. No, para mí tampoco. O sea, en dos puestos, que es en el arquero y en el delantero, en este caso, están reemplazados, de alguna manera, dos símbolos. O en un caso por un símbolo y en otro por un arquero de muchísima experiencia. No, no es una diferencia abismal entre los dos. Y Centurión está reemplazado por Acuña. ¿Está bien? Sí, sí. Para mí el tema es el 5-2, Dani. El 5-2, para mí. El 2 y el 5. Sí, sí. Ahí está la diferencia. Ese Lolo era extraordinario. Y cuando vuelva River, porque bueno, muchos se lo han acuestionado aquí a River por la compra que hizo con un jugador que... ¿Y cómo nos ha acuestionado José? No, bien, está bien. Pero ¿por qué? Se dice lo que... ¿Sabemos por qué? ¿Por qué no juega hace un año? ¿Y por la lesión? ¿Por qué no juega hace un año? No digo, pero bueno. Bueno, ahora... ¿Por una lesión? No, sí, está bien, una lesión. Bueno, pero hay que ver el trasfondo de todo lo que pasó. Para entenderlo. En definitiva no está jugando. Listo, ponte aparte. Pon una lesión. Pondrás una bandera y... No pongo nada yo. Lo apuraron. Se apuró, se apuró por un lado. Lolo no se recuperó porque lo apuraron. Y la primera intervención no fue muy buena. Yo no voy a poner, sos un cráneo y dejá de serlo. Yo no voy a poner nada. Yo te estoy diciendo lo que sucedió hoy. No juega hace un año, nada más. Cuando empiece a jugar va a ser el mejor defensor del jugador. Y ojalá, y ojalá, y ojalá se lo puede merecer. Y no, ojalá. ¿Y tú qué te piensas? Y ojalá Dios quiera. Y ojalá, Dios quiera que juegue bien el chico. Bueno, ahí está el gran problema. Vítor está en un buen nivel. Barbieri mostró personalidad y lo sorprendió al cuerpo técnico de Racing. Y Torciglieri llega con la chapa de haber jugado muy bien en Boca. Pero nadie tiene ganado el lugar. Técnicamente Vítor... Es el mejor. Vítor juega en los picados. Para mí Vítor tiene el lugar. En los picados juega en canche. Y yo creo que se repite mucho el Torciglieri, no lo digo por José Lito en general, como que haya sido un gran nivel en Boca, vos seis puntos. Sí, en Boca lo pedían como si fuera... Seis puntos, no era Samuel. En Boca lo pedían como si fuera Samuel. Vítor era volante central en las equipos independientes. Vítor en los picados juega en canche. Vítor se empezó a jugar de central. Tengo que hacer la pausa. Gracias, José Lito. Por favor. Pausa, ya volvemos. Dale. Con el toque latino. Con la fineza de una jugada. Con la magia de un gol. Con el placer de celebrar. Deléitate con el toque italiano en la serie A-TV por Fox Sports. La velocidad no es más que la distancia recorrida por un cuerpo en el tiempo. A menos que se trate de ellos. La velocidad llevada a otro nivel está en... Fórmula E. Electrizante. Por Fox Sports 3. El canal de los motores y la velocidad. Con más fuerza. Con más jugadas. Más goles. Y más pasión. La Bundesliga está en Fox Sports. Llegó el momento. He aprendido la lección. He llegado aquí a darlo todo. Preparando mi cuerpo y entregándome por completo. Los metros que me llevan a mi destino parecen kilómetros. Kilómetros que he recorrido día y noche. Sé que hay una multitud rodeándome. Pero solo hay dos personas en este espacio. Dos personas con la misma meta. Mi corazón late cada vez más fuerte. Y no escucho nada más que mis pensamientos. Es mi turno de dar la lección. Bellator. Lo mejor de la MMA. En exclusiva por Fox Sports. El calcho se vive a cada momento. Con el toque latino. Con la fineza de una jugada. Con la magia de un gol. Con el placer de celebrar. Deléitate con el toque italiano. En la serie A-TV. Por Fox Sports. La velocidad no es más que la distancia recorrida por un cuerpo en el tiempo. A menos que se trate de ellos. La velocidad llevada a otro nivel está en... Siguiendo el Twitter de Fox. Levantaron la charla con el profe Pellegrini. Enseñándole a hacer el nudo de corbata. Ahí está. Da bien en televisión el profe. Lo estoy viendo. Da bien. Muy bien. Bueno, señores. Tenés la cancha. Partidazo ahora por esta pantalla. Aparte la tarde está como para prenderse a la... A la Champions. A la televisión. Olvidate. Mirá qué partido. Qué impresionante. Le mandamos un saludo a Mariano Almeida. Vamos a ver el partido de la Pucerilla ahora. Terrible partido de fútbol. Benfica. Dormund. Frente al Borussia. Dormund. ¿Está lloviendo también ahí? ¿O no? Me parece a mí. Me parece... No, no. El mal tiempo general diría. Hermoso el estadio Benfica. Terrible. Señores, pasó esto con Maradona. Dámelo. Maradona sale de cenar. Y dos periodistas se acercan a él. Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Hola, Diego Armando Maradona. Diego, ¿qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles? ¿Cómo estás, Diego? Pasar punto al periodista. Sucede esto. Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona. Golpe no. Si yo te llevo a pegar a vos... No, no, no. Si yo te llevo a pegar a vos... No te quedas en la nariz. No quiero que me peces. Saber lo que quiero es comer tranquilo. No, 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 no. Lo que quiero es comer tranquilo. Y vos no puedes estar en mi hotel si no tenés habitación. No, vos no tenés habitación acá para estar... Afuera. Maradona está encendido. Fuera de sí. Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia en lo que quiero. Y vos tenés un micrófono, querido. Así que hacé tu trabajo. Hacé tu trabajo. Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo. Ahí se tanja la conversación. Maradona se marcha tras mostrar su peor cara. Tranquilo, Diego. Bueno. Es Diego. Igual no me gusta ver a Diego así. No, no, no. No, son esas situaciones... Justamente porque es Diego. Es Diego. ¿Tienes esa salida? ¿Que no sabes si reírte? Claro. Bueno, es de idea obvio. Bueno, es todo. Mucho chiste, ¿no? Pero te estropeo. Te estropeo. No, es lo que menos me gustó. Sí, a mí también. Bueno, está llorando. La verdad que sí. Mirá vos, los tipos que se empastaban, se espantaron con Silva y Zorralde. Ahora dicen, buenísimo, que lo voy a ver acá otro. Nos vamos, señores. No me espanté. Así teníamos que terminar. Como la mona. Se viene ya enseguida Central Po. Allá lo veo a Maxi Palma con Daniel Retamoso. Ahí están, muy bien ubicados. Señores, ya están en las gateras para venir con un gran, gran, gran noticiero. Y después se viene el partido. Nos vemos Raúl Cassini. Nos vemos, querido Chavo Puc. Que tengas un buen día. Dice que está regaliente ver a Contuarenga. Nos vemos, señores. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Abrazo negro. Chau. Nos vemos. Feliz cumpleaños, Sofía. Que pase muy bien su cumpleaños número 25. Que vaya a ver los regalos abajo. A las 7 de la tarde nos encontramos. Anda a buscar los regalos que llegaron. Está un sulky te traje. A las 7 de la tarde, Fox Radio, Rivadavia. Chau. reforma AMischis.